Se viene The Wild Project de esos que os encantan, The Wild Project de viajes, vamos a ir a diferentes sitios, vamos a conocer diferentes barrios, vamos a hablar de lugares que a priori son muy peligrosos. En algunos casos, con razón, la gente piensa mal, pero en muchos otros casos hay muchos prejuicios y hay mucha información errónea. Hoy tengo el honor de tener aquí a un tío que yo sigo desde hace tiempo, me gusta mucho su contenido, me gusta mucho cómo trata los barrios marginales, cómo se atreve a veces a meterse con una cámara, con un móvil, enseñándolo todo, mostrando caras, casas, coches, a veces metiéndose en coches y diciendo bueno, entro, pero no sé si voy a salir. Tío que hace cosas muy interesantes, que está en YouTube, ya sabéis que en YouTube hay contenido buenísimo y él es Razzle Italiano. Aquí estamos. ¿Qué tal, guapo? Muchísimas gracias, de verdad. Es un sueño para mí estar aquí. Tú me sigues hace poquito, yo hace muchos años, entonces gracias, una presentación así, vamos, fantástica. Espero poder contestar bien a todas las preguntas. Hombre, mira, te digo una cosa, yo siempre lo digo esto. Yo no soy de dar muchas alabanzas porque considero que solo merecen alabanzas quien realmente lo merece. Pero como tú haces los vídeos, lo entretenidos que son, me parece que es algo muy interesante y más por el tipo de barrio que vas. Porque al final ahí nadie enseñaba. Y normalmente solo enseñaban pues en programas policiales o en noticias muy particulares cuando hay un crimen, cuando hay un asesinato. O lo hacen desde afuera porque hay algunos que ya lo hacían pero lo hacían desde afuera del barrio. Tú entras y hablas con la gente y muestras un poco las miserias que existen, pero también las virtudes y los sueños de la gente o las dificultades que tienen ahí. Y es muy interesante porque no tan solo has hecho España, sino que también has ido pues a Marruecos, Bulgaria, o sea, has estado en diferentes sitios del mundo. Sí, Bulgaria, Romania, Albania, Italia, Francia, Marruecos, México. Sí, he viajado bastante. De hecho, he viajado, he hecho prácticamente todos los vídeos antes de abrir el canal. Porque, como te comenté antes, es una persona muy cuadrada. Entonces, quiere tener un poco ahí de vídeos, de reserva. Y ahora acabo de llegar, y te lo voy a contar a lo largo de la entrevista, del último viaje que pasé un mes y medio en todo el sur de España y he visto cosas que, tío, no sé, no te las imaginas en un lugar como España, ¿sabes? Estamos en el primer mundo. Claro, claro. Te lo imaginas que puede pasar eso en tercer mundo o en países, no sé, en la India, ¿sabes? Más desfavorecidos. Pero en España, no sé cómo aún en 2022 estamos a este nivel. Es para flipar, de verdad. Y esto está bien porque tú lo muestras con una forma bastante sencilla, en sentido de que no es un documental como tal, con cámaras, con un equipo de cámaras, con grandes micros. Tú que vas con una cámara, bien sencilla, ¿verdad? Sí. ¿Cámara de mano? Sí. Una action cam, para no decir marcas. Una action cam, hostia. Sí, sí. Y el microincorporado ahí, ¿no? Entiendo. Tengo, no sé si lo has visto, tengo un chaleco. Sí, el chaleco mítico. El mítico. Hombre. Que para la gente que no sepa. Exacto. Italia. Luego, ahora tengo la bandera gitana aquí porque me protege. Y son todos gitanos, prácticamente. Ajá. Y es un chaleco de pesca. Esto lo quiero decir porque me mandan 10 mensajes al día. ¿Dónde lo copas? ¿Chaleco de pesca? Ponen Amazon 10 euros. O sea, que no es un chaleco de protección. Que va, que va. Es así. Es así de pito. Te meten una apuñalada y el al revés. Va mejor para que... Mejor. Entra más fácil. No, pero tiene mucho bolsillo y le pongo las baterías de la cámara. ¿Sabes? Otra cámara de reservas hicieron para la primera. Tengo un micrófono de solapa. Claro. Y ya está. Luego, el secreto es estar un poquito chalao y meterte ahí. Y ya está. Pero no tengo a nadie. No tengo a nadie que me esté esperando. No tienes un Nacho, ¿no? No tengo a Nacho. Hostia, Nacho. ¿Tú te meterías en los barrios esos? Sí. ¿Y solo? En absoluto. En absoluto. Conmigo sí. Mira tú. Es listo, Nacho. Es muy listo. Sí, sí, sí. Así me ha conquistado. Yo contigo a todos. No, pero mucha gente piensa que digo que estoy solo, pero voy con alguien. O que me están esperando. Ya, que tienes a mi equipo. Estoy siempre solo. Además, no hay nadie en mi canal que no sea realidad. Nada. Muchas veces me dicen, mira, hacemos como que te estamos atracando, te estamos robando. Eso te lo dice la gente a veces, ¿no? Sí. Cuando ya me conocen, cuando me han visto, me están dando un tour y todo. Y la respuesta es siempre la misma. No. No quiero. Quiero que todo lo que ves la gente es pura realidad. Y enseño todo. Porque hay gente que me dice, tío, hay un animal muerto. No lo enseñe. Por ejemplo, estaba en Montenegro. En un vertedero había, bueno, no sé qué animal era muerto. No, no lo enseñes. ¿Por qué? Es la realidad. No te estoy diciendo que es guay. No estoy diciendo que está bien. Pero te lo enseño. Un niño de ocho años que fuma es guay. Está bien enseñarlo. No. Pero es la realidad de este barrio. ¿Sabes? Y te enseño también la persona que habla bien, que tiene un trabajo, que tiene una historia como en que estábamos hablando antes de San Roque. El chico, ¿no? Con el M3, con mucho dinero, que se ha hecho solo. Que ha currado mucho. Ha currado mucho. Se lo ha podido comprar. Esto también le enseño. Enseño todo. Intentando no juzgar. Obviamente yo tengo mi opinión sobre todo lo que veo. Pero intento que el espectador se haga su opinión. Yo te tiro ahí el contenido y tú piensa lo que quieras. ¿Por qué quieres entrar solo? ¿Por qué no ir con algún compañero? ¿Qué es lo que ganas entrando solo? Muchísimas cosas. La primera, voy más rápido. Básicamente. Se acaba el mito. No, otra persona me puede ralentizar en todos los sentidos. Físicamente o porque tiene miedo y me dice, espera, esperamos un poquito entrar. O no sé, se encuentra mal. O lo amenazan a él y yo tengo que pensar a la seguridad de los dos. Etcétera, etcétera. Luego, cuestión de adrenalina. Obviamente es 200.000 veces más adrenalinico ir solo que con otra persona. Sobre todo si es una persona del barrio que ya lo conocen todos. Ya no hay adrenalina. ¿Qué va a pasar? Tercero, he empezado solo y si estoy en Román o Bulgaria no conozco a nadie. No tengo un canal de YouTube. Mis amigos están en Italia o España. No puedo con quien entro, ¿sabes? Entonces, está obligado a entrar solo. Y creo que también ir solo le da mucha más sensación de adrenalina y de miedo al espectador. ¿Sabes? Todo mucho más real. Si voy con otra persona, estoy yo paseando en un barrio con otra persona y, no sé, pierdo un poquito. Muchas cosas. Lo malo, obviamente, que es mucho más peligroso. Esto es obvio. Por eso, si voy a Sudamérica o lugares que de verdad pueden no salir vivo, seguramente iré o acompañado de la policía o de un guía o de alguien. Esto ya lo miraré más allá. Pero hay lugares donde no puedes ir solo también si quieres. Claro, por ahí te juegas ya algo serio, no que te roben, sino que a lo mejor te peguen un tiro o una paliza o te secuestren y a ver qué pasa. Para la gente que no te tiene muy fichado, para la gente que a lo mejor te ha visto pero no acaba de saber de ti, me gustaría saber un poquito de ti. Tú eres italiano. Sí. Nacido en Italia. Nacido en Italia, en un pueblo que se llama San Daniele del Friuli, que es muy conocido por el jamón. Ah, amigo. Tú no eres listo ni nada, men. Nada que ver con el vuestro, mucho mejor. Mucho mejor el vuestro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aquí hay bellotas y cosas exageradas, 300 euros al kilo que ahí no tenemos. ¿Qué zona de Italia? Imagínate cerca de Venecia, media hora. Ah, muy bien. O sea, un poco por la Toscana. Más arriba aún. Más arriba, Toscana. Sí, nordeste. He vivido ahí hasta los 19. Vale. Luego sentía sí o sí la necesidad de salir de Italia. No sé por qué, pero nunca me ha gustado mucho estar ahí. Entonces pillé mis cosas y me fui a Londres, donde trabajé en un Burger King. Que eso es típico de europeo que va a Londres. Sí. Y acaba trabajando en un Zara, en un Burger King o… Además, los italianos siempre en una pizzería. Yo soy el único que ha terminado ahí en un fast food. Estaba en la caja. Era un periodo un poco… Bueno, estaba medio loquito. No sé. Tenía como un corte así de moicano. Aquí dos diamantes así. Imagínate un tío que gana 600 euros al mes con dos diamantes. O sea, que tenías una pinta espectacular. Claro, de mentira, ¿no? Sí, claro, claro. De cinco euros del chino. Por eso se infectaron y lo tuve que quitar. Hostia. Porque eran tan malos que… O sea, que estabas hecho un personaje ahí. Un personaje, sí, sí. Y pasan cuatro meses y empiezo a pensar. Vivo con 15 personas en una casa de tres plantas con un baño. La ventana rota que le pone a papel ahí de periódico. ¿Qué estoy haciendo? Entonces… En mi vida ha fallado algo, ¿eh? Sí, bueno, todo, ¿no? Sí, así, sí. Todo ha fallado. Entonces, cojo mis cosas y me mudo a Milán, donde mi hermana ya estaba estudiando en la universidad. Y empiezo la universidad e hice comercio internacional. Vale. Pasan tres años, termino, todo bien. Y vuelvo a sentir la necesidad de salir de Italia. Entonces, ¿qué hago? Me hago un curso de coctelero de dos o tres meses y me voy a Australia. Australia, empiezo a trabajar ahí como… Ahí se vive bien, ¿verdad? Todo el mundo que conozco que ha ido a vivir a Australia sale enamorado. O me dicen que se vive increíble. Hay dos problemas. Obviamente, la posición geográfica es demasiado leco. Sí, lo tengo por culo de todo. Cada vez que quiere volver son dos días. Y segundo, los australianos. ¿Sí? Sí, es buena gente, ¿eh? Pero es una mezcla entre ingleses y americanos. Ajá. Comen como americanos y se emborrachan como ingleses. Están ahí… O sea, tienen todo lo malo de los americanos. Exacto. Entre los dos, de los dos. Es una mezcla. Exacto. No, pero súper guay y empecé a trabajar ahí como coctelero. Y me gustó, te digo la verdad, porque me gustaba la vida nocturna, beber, salir, etcétera, etcétera. Y entras un poco en una zona de confort, ¿no? Entonces, cuando volví, mi mejor amigo que había terminado la primera vuelta del mundo me dice, mira, vamos en un lugar de Europa que nos gusta. Y hemos pensado, queremos una ciudad grande con una cultura parecida, un idioma parecido, que esté cerca de Italia, sin problema de vista, buen tiempo, etcétera. Barcelona. Claro, es Grecia o España. No hay mucho más. Exacto. Y si se ha parecido. Exacto. Entonces, Barcelona, vale, la intento. Llego aquí en enero de 2016. Ajá. Y sigo trabajando como coctelero. Trabajo con coctelero hasta llegar al Dry Martini de Barcelona, que es de las cinco coctelerías mejores del mundo. Cada año hace una clasifica, ahora ha salido, pero es una coctelería mítica. Ajá. Llega la pandemia y justo cuando llega la pandemia, mi mejor amigo en Italia lo peta en YouTube con un vídeo sobre la Corea del Norte. Si había ido allá, había hecho un reportaje sobre cómo vive la gente ahí. Y era el primer youtuber en Italia a documentar cómo se vive de verdad en Corea del Norte. Se filtra un poquito, ¿no? Sí. Porque claro, ahí no puedes enseñar fácilmente las cosas. De hecho, se fue al hotel donde mataron el chico que robó el cuadro. No sé si se sabe la historia. Robó un cuadro o algo así y lo mataron prácticamente. Estaba en el hotel. Estaba en el mismo hotel. Sí, sí. Porque te dicen ellos dónde puedes alocar. Bueno, es un hotel tan grande, ¿no? Sí. Es que es gigantesco, que la mayoría está vacío. Claro. Estaba solo. Está vacío. Él está comiendo, te lo juro, y no hay nadie. Es un hotel que es espectacular, pero está vacío. Sí, sí, sí. Bueno, esto es, sabe, la propaganda lo hacen para que la gente piense que tienen lujo y todo, lo que es un desastre. Pues entonces, él empieza a petarla con este vídeo. Empieza a llamarlo, obviamente, periódicos, otro youtuber, etcétera, etcétera. Y yo no estaba contento de mi vida de coctelero. Te habías cansado, ¿no? Del tema. Ya está. Borracho, volver de noche, te levantas a las dos de la tarde. No sé. No sé si tú has trabajado en hostelería. Sí, he trabajado de noche, camarero. De discoteca. Perfecto. Cansa. Quema. Está muy bien una época, pero hay un momento en el que dices... A los 28, por allá, que te acercas a los 30, vas cambiando. Entonces, pensé... Bueno, empecé a trabajar con él. Hablé con mi mejor amigo, empecé a trabajar con él. Hemos hecho un viaje en toda Italia donde yo grababa todo. Y fue muy útil porque aprendí mucho sobre sonido, todo, ¿no? Las cosas técnicas de la fotografía del vídeo. Qué bueno. Y además hablaba un poco con las empresas, buscaba contactos. Ha sido algo que al día de hoy, vamos, lo miro y digo, menos mal que hice, ¿sabes? Esa parte detrás de la cámara. O sea, termina el viaje en Italia, él se queda en Milán, yo vuelvo aquí en Barcelona y pienso, ¿por qué tirar todo este conocimiento, entre comillas, de redes sociales a la basura? Igual no me gusta ser coctelero, me abro mi canal de YouTube. Y así hice, en 2021 abrí mi canal y fue un fracaso total, un asco. ¿De qué iba? ¿De cócteles? No, tío, mira, porque tú lo conoces, Auronplay, ¿no? Hacía, no, qué cócteles, hacía tonterías, retos, ayuda de personas en las calles. Un ejemplo, un reto era mirar 24 horas Auronplay. Pero me he sentado en la silla de mi sala y ni me he levantado para ir al baño, lo hacía en una botella. Porque el reto era quedarme ahí. Vale. Y ahora ya no mira Auronplay por eso. Porque le pillaste asco de 24 horas de ver el careto ahí. Todos sus vídeos me los he comido y cosa muy estúpida. Y efectivamente después de ocho meses de resultado cero, pensé, para un segundo, mira un poco desde afuera donde estás fallando. Porque si la cosa no va bien, no tiene que decir que tienes que olvidarte y dejar YouTube. Simplemente mira un poco lo que hay que mejorar. Tal vez es lo que pensabas que gustaría. Sí. Este fue el problema. No quizás lo que tú querías hacer. Lo has clavado. Porque yo pasé cuatro meses antes de abrir el canal estudiando sobre el algoritmo. Hasta los colores del canal que podrían gustarle más a la gente. Eres muy organizado, ¿eh? Sí. Mucho. Algo. Sí, sí. Y me estudié la thumbnail, a qué hora, el tipo de público. Bueno, hice una presentación de 50 páginas. Te lo juro. 50 páginas en Canva. Para acabar mirando 24 horas a Europlay. Imagínate. Todo eso para luego parecer un fringado. A lo mejor faltaban 50 páginas más. Sobre el contenido, exacto. Y entonces entendí que no estaba viajando, estaba gastando mucho, estaba haciendo una cosa que no me… No sé. Cuando lo hablaba con la gente tenía casi un poco de vergüenza, ¿sabes? Era todo un desastre. Y pensé, estoy tan desesperado, porque ahora la cuento así como si fuera, ¿sabes? Algo divertido. Divertido. Pero fue el periodo psicológicamente más duro de mi vida, porque no tenía trabajo. Mi mejor amigo era una persona, vamos, que la estaba petando en lo que estaba haciendo, ¿sabes? Súper exitosa. Mi familia también, cada uno en su sector siempre ha tenido bastante éxito. Entonces yo me sentía, vamos, muy mal, porque digo, puede ser que soy el único fracasado de todo mi entorno, no puede ser. Entonces era algo un poco duro y pensé, ¿sabes qué? Ahora la arriesgo todo, en todos los sentidos. También físicamente mi seguridad. Vamos a hacer algo que nadie ha visto o que no se hace. En realidad hay gente que lo hace en América. Pero si hablamos del mundo hispánico, no había visto a este nivel. Entonces pensé, me gusta viajar, perfecto, pero no quiero enseñar el Hotel Cinco Estrellas, Luisito Comunica, para entendernos, que me parece un contenido fantástico. Pero quería hacer algo diferente y pensé, nadie se mete en los barrios peores, ¿sabes? Nadie tiene los cojones. Bueno, a ver si los tengo yo, porque no sabía si. Puede ser que llego ahí y digo, bueno, no, 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 es para mí. Y así empecé, pillé, me acuerdo, en dos días compré los billetes de avión para tres meses. Vale. Todas las semanas estaba en un lugar diferente. Todo billetes de 10, 15 euros, ¿eh? Y de vuelta. Lo más barato. Lo más barato, viajaba a las 5 de la mañana, te vas a Tirana, en Albania, no hay nadie, ¿sabes? Claro, y de los últimos sitios de Europa, qué ojo. Sí, claro, buscaba justamente lo más chungo. ¿Cómo lo buscabas eso? Ponía en Google. ¿Por qué más peligrosos? Sí, te lo juro. ¿Tal cual? Van o más peligrosos de Bulgaria, por ejemplo, ¿por qué? Y me salían 4 o 5, o de Europa, o de España, y ya está. Para allá. Y luego veo si de verdad son peligrosos, etc. Me documento un poco. Y ya está, empecé a viajar como, como te digo, un loco. Y el día 3 de marzo de este año, hace 8 o 9 meses, saqué el primer vídeo. El tour de Raval, porque yo vivo en Barcelona, entonces lo tenía bastante cerca. Y eso también funciona poco. Luego pongo, la semana después, yo publico todos los domingos, la semana después pongo La Mina, que siempre otro barrio de Barcelona. Es muy mítico, además. Muy mítico. Bueno, Raval y La Mina son mítiquísimos. Claro. Todo el mundo sabe que esos lugares son un poquito peligrosos en algunas horas, etc. Y un poco así. Luego puse un fragmento del vídeo de Raval, que me agacho para ayudar a un chico de color que está desmayado, drogado, no sé qué le pasa. Y este se hace viral. ¿Dónde? ¿En TikTok o en Instagram? Ah, en TikTok. En TikTok. Y desde ahí la gente ha empezado a ver un poco los vídeos, le han gustado y ya está. Ahora, después de 8 meses, es mi trabajo y bien. Claro. Me han pasado muchas cosas. Ah, iremos a eso. Mira, lo que vamos a hacer ahora es, pues yo te voy a preguntar por diferentes sitios en los que has estado y que me cuentes un poco cómo lo viviste, ¿no? Sí. Pues en sitios, tanto de España como fuera de España, pues que a priori son muy peligrosos y que en algunos casos sí que has tenido ahí cosas que has grabado, aventurillas, que podrían haber salido muy mal. Pero entiendo que fuera de cámara también habrá historias. Luego ya más, de aquí a un rato ya te preguntaré más por cosas también más generales, cómo te preparas mentalmente, físicamente, la vez que lo has pasado peor, incluso ideas, conceptos tuyos de los barrios marginales, de la marginación, de la inmigración. Vale. Que tú, mira lo que decías, por ejemplo, de los gitanos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves todo esto? Pero vamos al lío, vamos al salseo. Vamos al salseillo. Yo te voy a ir diciendo barrios, que además algunos lo han petado que te cagas, y tú me cuentas la aventura. Vale. Bueno, antes te preguntaré cuál fue el primer barrio que grabaste de todos, en este viaje que me comentas, y cuéntame cómo fue. El primero en absoluto fue un tour de París. ¿Fuiste a París? Sí. Mi hermana trabajaba allá, en una empresa, entonces la veo a ver con amigos, y pienso, bueno, me he traído la cámara por si acaso, vamos a dar un paseo. No había leído nada sobre los barrios, había solo los puntos donde ir. No tenía chaleco ni nada. Entonces, cojo esta cámara y me meto adentro, y empiezo a flipar, porque… ¿Te acuerdas cómo se llamaba el barrio? Sí, pero es un concepto muy diferente la marginalidad en Francia respecto a aquí. Aquí los edificios, por ejemplo, están destrozados, un montón de basura, te digo, la mayoría son gitano, etcétera, etcétera, allá son personas de color, edificios enormes, ¿sabes? La Valieu, son los míticos barrios periféricos de Francia. Y a diferencia de, por ejemplo, la comunidad gitana o las personas que están aquí, que son simpáticas, y si tú le hablas bien, se abren, allá no son ni simpáticos, ni se abren, y ni le interesa enseñar nada a nadie, ellos están trapicheando, están viendo droga debajo de su edificio, y tú vas allá con una cámara, y no. Entonces me meto allá, y la primera toma fue tres chicos muy drogados, que se pegaban puñetazos en la cara, en el medio de la autopista, prácticamente, porque había una autopista que entraba en el barrio, y digo, ¿qué está pasando? Y yo estaba así con la cámara, a dos metros, con esto que se tiraba, pero eran tan drogados que no se pillaban bien, se daban así muy mal. Sí, sí, solo. Ahí ya estaba solo, ¿eh? Solo. El problema es que yo no hablo francés, entonces no me podía comunicar con nadie, ¿sabes? Entonces, además hay muchísimos árabes allá, y no sé por qué me da un poco más miedo un marroquí o un algerino respecto a un gitano, no sé por qué, una cuestión de... O prejuicios, o... Sí, no sé. Entonces esta fue la primera toma, pasé creo seis horas caminando por... Uf, bueno, sabes que París es enorme, te quieres ir al centro y son dos horas de metro. Y te dicen que está cerca, ¿eh? Sí, sí, dos horas está cerca, si no son cuatro. Va a estar en los 22. Y esta fue mi primera toma y ha sido muy improvisado. Mucho miedo, sí, sí. Claro, porque tú vas con una cámara, no hablas francés. Claro. Puede ser que se lo tomen a mal, porque al final si estás haciendo algo legal no quieres ver a un pavo con una cámara. Se lo tomaron mal, por eso fue la primera vez que intentaron pegarme. ¿Ya la primera vez que tú grabas? No, en Francia, el segundo día. El segundo día, ¿qué pasó? Me he ido a un barrio que está aún más afuera, que se llama SITE de 4.000, porque hay 4.000 viviendas, obviamente. Y está a una hora y media más o menos de metro, desde el centro hacia afuera. Llego y ya veo que la situación es muy fea, muy fea. Mucha gente con estas caras que tú lo ves. Desesperación, ¿no? La vida que han tenido, ¿no? En las rugas, en la manera, los dientes, la mirada, lo notas que hay gente así. Bueno, intento no pensar en nada y me meto debajo de este edificio que era el último que quedaba, porque era un barrio con 4 o 5 de estos edificios. Yo paso delante y veo una ventana así de pequeñita donde la gente meteba el dinero y ellos pasaban la droga. Y había unos 10 chicos más o menos de color. Es la entrada de un edificio sin luz ni nada. Paso ahí delante, hablando de la historia del barrio, me empiezan a gritar. No entiendo, obviamente, nada. Pero, no sé, me autoconvenzco. ¿Convenzco? Convences, te autoconvences. Que no pasa nada. Entonces, le doy la vuelta al edificio, paso por detrás, que ahora veo el vídeo y digo, pero, ¿cómo te metes allí? ¿Sabes? No, sin sentido. Sin entender el idioma, claro. Sin sentido. Y hago el error, que ya no hago más, de pasar dos veces delante del mismo punto. Eso ya no pasa. Yo voy, digo lo que tengo que hacer, buena onda, mala onda, me da igual. No me verás nunca más. Me voy, ya he grabado aquí, punto. Hice este error y me empezaron a seguir dos chicos. Un algerino y un chico de color, además bastante alto. Y empiezan a gritarme cosas. Y yo, no sé, intento hablar en inglés, diciéndole, no, me estoy grabando a mí, me estoy grabando a mí. Y empiezo a caminar hacia atrás, manteniendo la distancia, porque se quieren acercar todo el rato. Y pasan, yo qué sé, cinco minutos, que me están gridando, pum, y me dejan en paz, así de golpe. Pero la sensación fue la primera vez en mi vida, y por el momento la última, que sentí las pernas temblar, de verdad. Porque allá van todos armados, o con cuchillo es lo mínimo, si no pueden tener una pistola. Eran, creo, las tres o cuatro de la tarde, no había nadie por la calle. Estaba una hora y media de donde estaba. De centro de... De centro, no hablaba el idioma, eran dos, uno de los dos era... muchas cosas, tío. No tenías nada a hacer. No, y además no tenía ninguna experiencia. Ahora, me pasa lo mismo, yo creo que, desde el punto de vista psicológico, lo puedo, no sé, puedo tratar la situación de otra manera. En ese momento, siendo todo nuevo, me acuerdo que pensé, estoy seguro de lo que estoy haciendo, en plan, quiero seguir con ese canal. Lo puedes hacer esto todas las semanas, para ser un creator que tiene un mínimo de consistencia. Bueno, que sigue... y muchas dudas, muchas dudas. Pero, bueno, luego ha sido todo... ha ido todo bien. Claro. Así que, ya está. ¿Qué es lo que te convenció, o cómo te convenciste a ti mismo de pasar de una tan mala experiencia, donde te tiemblan las piernas, a decir, voy a continuar? ¿Qué pensaste? ¿Te diste otra oportunidad? No. Me hice una promesa a mí mismo, que no quería nunca más volver a la vida que tenía antes. Y cuando la gente me dice, pero no tienes miedo del chico que te acuchilla, me da más miedo la vida que tenía antes que esa persona, ¿sabes? Porque era una vida que no hay nada malo en ser coctelero. De hecho, me parece un trabajo fantástico. Tengo un buen amigo que lo hace con pasión todos los días. En mi caso, no me sentía en el lugar correcto. No sé, era... todos los días era un... ¿por qué no algo más? ¿Por qué no algo diferente? ¿Sabes? Y cuando lo he encontrado, he visto que le ha empezado a gustar a la gente, para mí ha sido una emoción increíble. Me acuerdo que me ponía a soñar, que es un tema de Morad, como diez veces al día, así. ¿Y por qué? Porque empezaban a entrar los primeros números. Y yo había pasado dos o tres años soñando con ver el numerito que sube y alguien que lo ve, ¿sabes? Entonces estaba preparado para cualquier cosa, ¿sabes? Mi padre me ha dicho, olvídate de este canal, ya estás, haz otra cosa. Porque obviamente tienen miedo mis padres. Claro, claro, claro. Y le digo, yo eso me tienen que matar para que no entren estos barrios. Porque tus padres no vienen del mundo del artisteo. Que va, para nada. Médicos. Nada que ver, ¿eh? Médicos, imagínate, o sea... Tiene nada que ver. Trabajo convencional. Sí, 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 sí. Un buen trabajo, fijo y ya está, ¿sabes? Y de repente el hijo se va a los bares marginales a jugarse la vida. ¿Sabes? Además, mi padre es muy cuadrado y no entiende bien. Se dice, pero ¿puedes vivir de eso de verdad? Bueno, depende a qué nivel lo haces. Si lo haces bien, se puede. Y mi hermana trabaja en Amazon, siempre ha hecho eso, oficinas, buena posición. Pero igual, lunes, viernes... Sí, un trabajo convencional. Yo eso no entra en mi cabeza, ¿sabes? Y supongo tampoco la tuya, porque si no, no harías este trabajo. No, yo no podría tener un... Y lo respeto, mis padres también han sido personas, vamos a decir, convencionales. Mi madre dependiente de ropa, mi padre trabajaba en una eléctrica. Claro. Pero yo no podría. Bueno, o a lo mejor podría si no me quedara otra opción, claro. Claro. Pero teniendo opciones libres, yo siempre he preferido o preferiría hacer otra cosa. Exacto. Más creativa, que haya más variación, más emocionante. Y además eliges tú todo lo que quieres hacer, ¿sabes? Eres un poco, ¿no? Como si es el jefe de turismo. Somos muy privilegiados nosotros, ¿eh? Porque hay muchos artistas que dependen de un jefe, de una discográfica o de un productor. Nosotros somos, con esto de YouTube, es la hostia. Es verdad. Porque hacemos lo que nos sale de los cojones. En mi caso, bueno, el tuyo también puede ser porque tratas temas un poquito a veces peligrosos de tratar en YouTube. En mi caso, el único problema es que YouTube mañana se puede levantar y dice, me mira, adiós tu canal, ¿sabes? Entonces esto... ¿Tienes problemas con YouTube de monetización todo bien? No, no, no. No me he dicho nada. No jodas. Tengo metáquen de canal en amarillo. Amarillo. Es que ahora no se fían de mí, entonces me ponen amarillo de primera. O sea, luego le pido la revisión manual. Tienes que luchar ahí. Exacto. Le pido la revisión manual y me lo ponen verde. Pero me he perdido la primera semana de monetización. Que es la más importante. YouTube, a ver, ya, ya, que está aquí, por favor, pórtate bien. Si lo vas a poner verde, pónselo ya. Exacto. Claro, exacto. Hostia. Ya hablaré con ellos. A ver qué hacemos. Bueno, pues suerte. Qué suerte. Porque vamos. A ver si contesta. Es más difícil meterse en estos barrios que hablar con YouTube, depende de cómo. Vamos a barrios, va. Ya hemos visto tu primera experiencia, que dura. Y también tú lo hiciste mal. Tú lo sabes, ¿no? Que claro, te faltaba experiencia, como es lógico. Vamos a barrios donde si has tenido aventuras. Por ejemplo, el vídeo que mejor ha funcionado es el barrio de Corea, de Palma de Mallorca. ¿Qué tiene de especial? O sea, ¿por qué crees que ha sido tan exitoso? ¿Y cómo lo viviste eso? ¿Por los personajes? ¿Qué es lo que...? Cuéntame un poquito cómo vas para ahí. Te haría la misma pregunta, porque no tengo ni idea. De hecho, no creo que es uno de los mejores. Me parece un vídeo bastante normalito. Yo simplemente voy a Mallorca, porque no sé quién me había hablado, que me podía, no sé, dar un poco el sofá para quedarme ahí unos días. Pues voy y empiezo a mirar un poco estos barrios. Corea y Songotlou y esta zona. Y le digo a la persona que tiene ese piso, vamos en coche, enséñamelo un segundo. Yo mañana vuelvo, pero por lo menos sé dónde ir. Y lo veo y digo, yo aquí no voy a hacer un vídeo. Es demasiado tranquilo. Yo necesito algo mucho más duro. Hay cuatro chavales ahí vendiendo porritos y dos palacios, ¿no? Como digo yo. Me he destrozado. Vaya caca de barrio. En plan, puede ser chungo por la noche, pero yo quiero algo más para mi canal. Pero no sé por qué. No encuentro... Ah, sí, sí, sí. La misma noche cojo y voy a Zombania. Zombania es el barrio más duro que yo he visto en mi vida, donde no he podido grabar. Hostia. Y es mi sueño. No sé cómo entrar. Es que no encuentro la manera, tío. ¿Dónde está eso? En Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, cerca del aeropuerto. Se llama Zombania. Es un barrio hecho a triángulo. Hay una calle que entra así. Sí. Y luego siete calles puestas en esta posición. Cada calle es una droga diferente. Marihuana, cocaína, heroína. Tú, dependiendo de dónde te paras con el coche, compras una cosa o la otra. Son todos gitanos. Y este es el triángulo. Esta es la única calle que entra y sale. Y aquí son todos coches quemados alrededor. Hostia puta. Entonces, me deja aquí el chico. Yo bajo sin nada. Sin chaleco, sin reloj, nada. Así. Y voy allá y se acerca un chico joven y me dice... Y estabas grabando, ¿eh? No, no, no. Aún no estabas grabando. No tenía ni cama ni nada. Ah, solo querías ver. Camiseta y pantalones. Es, te digo, hay un 5% de barrios en Europa donde es mejor hablarlo antes. Porque si por si acaso te pillan con una cámara, te matan de verdad. Son muy pocos, pero existen. Existen. Y son varios de estos. Entonces, he pensado, vamos a hablar con el patriarca o quién es y a ver qué tal. Entonces, hablo con este chico joven y me dice, ¿qué quieres comprar? Digo, no, no, espera, tengo un canal de YouTube, me gustaría hacer un episodio, etcétera, etcétera. Y lo estaba, no sé, estaba intentando un poco manipularlo y lo estaba convenciendo. Y me dice, espera, espera, habla con el patriarca. Bien, este... Qué bueno. Sí, pero llega un señor de 65 años con gafas a forma de corazón. ¿De corazón? De corazón. Una camisa, corazón rosa. Hostia puta. O sea, a la película total, ¿eh? Sí, pero no tenía sentido porque estaban todos armados y luego llega el patriarca con las gafas de corazón. Una camisa con el cuello así como Drácula. Y digo, bueno, este estaba medio chalado seguro. Y era el patriarca. Y era el patriarca. Y me empieza a hablar y cuando me habla, digo, madre mía, vaya diferencia. En plan, una persona muy correcta y a diferencia de todo lo que me dicen los gitanos en estos barrios. De, ¿qué va? Aquí no pasa nada. Este es un barrio de toda la vida. Solo gente que trabaja. Mentiras, obviamente. Este no. Este me decía, tú sabes que nosotros vivimos al margen, ¿no? De la sociedad. No nos gustan las leyes. Entonces, trabajamos de otras cosas, etcétera, etcétera. Era muy consciente de su situación. Pero muy correcto, ¿eh? Muy correcto, muy educado, además. Me dice, mira, me has caído bien y todo, pero yo no puedo arriesgar mi negocio para hacerte grabar aquí lo que quieras. Y mientras estoy hablando con él y me está explicando estas cosas, se levanta un chico de, no sé, 16 años, con un cuchillo así en la mano y dice, oh, ya te dije que aquí no puedes grabar, ¿vale? Y, joder, no sé. Hombre, no, la que agradable no es. Sí, era una espada, no era un machete. Un machete de esos gigantes, ¿no? Y el patriarca dice, tranquilízate que estoy hablando yo, ¿qué quieres? Hablando al tío joven, obviamente. Pero fue un, al final, un no, ¿sabes? Tachante. Entonces, como no tenía la posibilidad de entrar en ese barrio, decidí ir a Corea y Songot-Leo. También sí tenía la idea de que eran barrios muy tranquilitos. Digo, bueno, ya que estoy aquí, lo intentamos, puede ser que salga un video divertido. Yo creo que es un video que ha ido bien porque tiene varios elementos, en plan, no es muy estático, estoy siempre en movimiento, hablo con muchas personas diferentes, son dos barrios diferentes, toda la isla le interesa ver estos dos barrios, entonces ya esto puede ser la primera, yo qué sé, 50.000 personas que ve el video y luego sabe que el algoritmo va ahí a tope. Y lo que me ha salvado son los últimos, creo, 10 minutos, cuando llegan los gemelos, que llegan con su coche de la empresa ahí de eléctrica y le dan a tope, gridan, además son, vamos, dos fenómenos porque son clavados, tú no entiendes quién es quién, no tienen nada de diferente. Gridan, te enseñó la pistola, esto, el otro, y ya está, esto creo que fue la cosa más chula. Ahí no tuviste miedo, en ese barrio no tuviste sensación de peligro. Sí, tuve, tú la sensación de peligro, sí, muy bajita, pero la sientes, cuando hay dos tipologías de personas simpáticas, los que son simpáticos de verdad y te meten en una situación psicológica de tranquilidad, sí, tío, de verdad, no te preocupes y tú lo entiendes que es buena persona, entonces te relajas y hay otros, como en ese caso ellos, por ejemplo, que no los conocí ahora, ya es otra cosa, pero como primer toma de contacto, son simpáticos, pero no entiendes si al final de la calle te esperan y te pegan, ¿sabes? Claro. Y no es así en su caso, pero cuando grababa se ve que intento estar lo más tranquilo posible, pero adentro estoy pensando, me quiero ir lo antes posible. De hecho, mis grabaciones duran una hora, dos, como mucho, ¿sabes? Es poco tiempo para lo que sacas. Poquísimo, ¿sabes? La gente me dice, no, pero no has visto mucho, tiene que estar más tiempo, claro, pero yo me quiero ir, es que no quiero estar ahí, ¿sabes? Estoy pensando en dos mil cosas, qué grabar, qué preguntar, mirando a toda la gente que están haciendo, si me están mirando los bolsillos, si tengo todas mis cosas, dónde está la salida, ¿sabes? Claro, no es sencillo. No, desde el punto de vista, por lo menos mí, psicológico, tampoco es muy complicado cuando lo sabes hacer, entre comillas, pero es todo el rato ahí a tope, como si estuviera haciendo un examen, dos horas seguidas, ¿sabes? Termina que, uy, ya está, te cansa. Entonces, eso, hablando de Mallorca, creo que estos fueron los elementos más divertidos y luego tú lo sabes muy bien, hay vídeos que tú no entiendes por qué funcionan tanto. Una miniatura que puede ser llamativa y que a lo mejor ni para ti lo es. Es llamativa, sí, porque los personajes son curiosos. Además, a veces no sabes por qué, o a un vídeo que tú piensas que va a ser el éxito del año, no lo ve ni el tato. Exacto. Y no entiendes. Exacto. Lo tiene todo, es divertido, es emocionante, la miniatura es llamativa, el título mola, funciona como el culo. Son los misterios de YouTube. Bueno, aquí digamos que de peligrosidad, de 0 a 10, estamos en un 5 o 6, ¿no? ¿No tuviste ahí...? No, sí, 5 o 6. 5 o 6, ¿eh? En Palma. Sí, en Palma, sí. Pero no aconsejo a nadie meterse en Corea, el barrio de los gemelos, por la noche solo. No, 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 no. Porque te digo, la gente me ha repetido 40.000 veces, ¿no te pasa nada? ¿Todo tranquilo? No lo sé, no sé. No quiero hablar mal de nadie. No, porque a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor sí, también te puede pasar en un barrio bueno, que a veces hay... Por supuesto. ...un energúmeno que está y te hace daño, ¿no? Pero tú has tocado, diciendo esta frase, un punto que me gustaría aclarar. Sí. Cuando pregunto, ¿es un barrio bueno o un barrio malo? Aquí hay gente buena y hay gente mala. Aquí te pueden robar o no. Bueno, los dos escenarios, las dos cosas, pueden pasar siempre en cualquier barrio. Pero estamos hablando de porcentaje. Hay gente buena y gente mala. Hay gente buena y gente mala en Sarriá, que es el barrio más rico de Barcelona. Pero los malos, ¿cuántos son? Dos por ciento. Si vamos a la mina, ¿cuántos son los malos? Setenta y cinco por ciento. Entiendes que hay bueno y malo por todo lado, pero es el porcentaje que hace la diferencia. En Corea, no te estoy diciendo que la totalidad son malos, pero puede ser un 20 por ciento. Y si tú caminas y encuentras treinta personas, estamos hablando que seis probablemente han estado a la cárcel, o han tenido problemas, o trapichean, o no tienen dinero y están desesperados, o son drogadictos. Joder, seis personas solo por la noche en un barrio que no conoce, yo no me gustaría encontrarlas. Claro. Es un problema. Claro. Mientras si vas en Sarriá y es el un por ciento, encuentras 90 personas y probablemente ninguno es malo. O uno, y uno ya te lo puede hacer algo, ¿sabes? Si pasa. Es solo eso, cuestión de porcentaje. Es muy común decir, bueno, sí, vale, obvio que es bueno y malo. Obvio que te puede pasar que te acuchillan y te disparan en Sarriá como en la favela de Brasil. Pero la probabilidad de que te pase en la favela de Brasil serán mayores. Claro. Y ya está. Evidentemente. Claro. Sevilla. Has estado mucho por el sur también, ¿eh? De España. Vamos a hacer primero España. Vamos a hacer el núcleo de España, porque luego iremos a otros sitios que han sido también muy chulos. En Sevilla el vacío, ¿no? Es el barrio... El campamento chabolista. El campamento chabolista. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo... Qué bueno, porque... ¿Cómo es tu idea de ir? ¿Y cómo, cuando entras ahí, qué notas? Locura, porque Sevilla le tengo mucho cariño, porque fueron los primeros dos barrios que yo he pensado, vamos, aquí en España de verdad hay cosas chungas, ¿sabes? La 3000, vamos, es un mundo aparte. Pero hablando del vacío, en el vídeo se ve que la gente me dice, ¿estás loco? ¿Quieres morir? ¿Qué vas a hacer? Porque eran dos días o tres días que estaba ahí y todo el rato la gente, ¿no? No vayas ahí, créeme, no, te van a robar seguro, 100%, no son personas normales, no es un barrio, es un, vamos, son favelas. Y yo, pero, te digo, estaba tan convencido con eso de, me tienen que matar para no sacar este vídeo, que dije, ya está, me meto adentro. Creo que pasé dos horas porque no encontraba donde estaba este vacío. La gente me decía, al final de la calle iba al final y no lo encontraba. Y no entendía. Al final veo una rotonda así de pequeña, una señora con un perro, paseando, le digo, perdona. Espera, que me estoy olvidando de un detalle brutal. El día anterior, yo estoy haciendo un poco de investigación por Sevilla para saber si alguien conoce a alguien del base, etcétera, etcétera. Y estoy en un estanco hablando con una señora que está muy loca porque su novio se mete un montón de cocaína y lo va a comprar ahí. Y se te lo dice tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, la estaba grabando sin decirle nada, con una microcámara, pero luego no la he puesto por una cuestión de respeto y ya está. Era una buena chica. Pero mientras estoy ahí, entra un tío, un gitano, pero en corbata, no sé, un gitano que te imaginas de barrio. No, un tío elegante. Un gitano de esto que han salido, sí. Y me dice, ¿estáis hablando del base? Y digo, sí. Ah, es, joder, mi primo vive ahí. Y digo, no puede ser, fantástico. Pues dame tu número. Le doy mi número y me dice, mira, te llamo mañana. Pero el día siguiente no me llama nadie. Yo digo, bueno, me da igual de este tío, vamos. Entonces, voy allá, está la chica paseando con el perro, y le digo, ¿cómo puedo entrar allá? Y me dice, mira, no te lo aconsejo, pero si quieres, hay una casita roja a la entrada del barrio. Ahí está el patriarca. Habla con él a ver si te deja. ¿Pero esta chica vivía ahí o era de fuera? Sí, alrededor de, al lado del base, hay muchos edificios que han hecho nuevos hace cinco o seis años, y ella vivía allá. Están a 200 metros. Pero conocía un poco a quién mandaba y... Sí, sabía que ahí estaba el patriarca. Voy allá, toco la puerta y no abre nadie. Pasa una chica saliendo del base con una niña, y le digo, perdona, he hablado ayer con un tío en un estanco. Me dice, ah, sí, sí, es el hermano de mi marido. Y digo, no puede ser. ¿Pero esto qué es? O sea, la casualidad. Casualidad, no tiene sentido. Entonces yo pienso, bueno, el tío del estanco no ha hablado con nadie. Esta tipa, esta chica, cree que yo lo conozco. Le pregunto el nombre de ella y de su marido. Y cuando ella se va, me empiezo a inventar una historia de que yo lo conozco a ellos dos. Y que me dijeron de ir a hacer un tour por allá. No sé, yo siempre entro con una excusa. Claro. Esta, no sé, me la inventé en el momento diciendo, bueno, conozco a estos dos y vamos. Entonces me acerco a la primera chabola y le digo, soy amigo de esta señora que acaba de salir con... Y su marido. Ah, sí, la que le falta un ojo. Y digo, sí, no sé, tío. Todo muy raro. Mira, ha sido increíble que esto es una prueba que hacen para saber quién miente. Porque no le falta ni un puto ojo. Dicen, si tienes los dos ojos, mejor que tú. Buah, se acabó. Pírate. No sirve, ya está, ya está. Y sí, 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 perfecto. Veo otro grupito de personas, de señoras con niños y todo. Voy, le explico un poco lo que estoy haciendo. Y empiezo a hablar con la matriarca. Una señora que se ve cuando empieza el video. Me explica un poco su vida, sus cosas. Ahí un poco flipo porque me dice, no, no se ayuda a nadie. Y luego tienen escuela gratis. Le dan un lote de comida al mes. Le habían dado un piso a su hija gratuito. Tiene una visión un poco distorsionada de la realidad. ¿Cómo no te ayuda a nadie? Joder, me lo están diciendo que te dan. Un lote de comida, esto, esto, lo otro. También la sanidad gratuita. La persona que trabaja, obviamente, la paga con los impuestos. Si no trabajas, la tienes gratuita, pero la paga otra persona. Entonces, es una ayuda. Entonces, ya empecé un poco a flipar y a pensar, pero se dan cuenta que, joder, las cosas no son como la cuentan. Pero luego, con los meses, me he dado cuenta que, bueno, viven en otro mundo, ¿sabes? No es que se lo creen o lo ven así, ¿no? Sí, sí. Es un poco un enfado con la sociedad, un tema de racismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hablo con ella y me enseña su casa. De hecho, las chabolas son mucho más bonitas adentro que afuera. Afuera parece un desastre. Adentro se puede vivir. Claro. No es el Sheraton, pero bien. ¿Sabes? Normal. No es la Trump Tower, pero puedes estar, ¿no? Exacto. Y ya está. Luego digo, bueno, quiero ver hasta el final del barrio Chabolista porque me dijeron, no te vayas allá. ¿Hasta el momento tú estabas relativamente bien, ¿verdad? Tranquilo. Sí, sí, sí. De hecho, estaba sorprendido porque digo, guau, qué buena gente. En plan, no me están diciendo nada, todo bien. Me dicen, no te vayas al final del barrio porque están los peores. Y si tú ves un poco mis vídeos, cuando me dicen, no vayas allá, es exactamente donde quiero ir. Porque quiero ver lo que es lo peor, ¿no? Entonces empiezo a caminar con varios niños, que es guay porque un mínimo de protección te dan, pero siguen siendo niños, ¿sabes? Si alguien adulto se enfada, ellos se van y tú te quedas allá como un brigado. Y ahí empiezan a pasar cositas raras porque me dicen que tienen sexo con los cerdos salvajes que tienen ahí y luego los matan para final de año. Y digo, ¿de verdad? Una niña de dos años me dice, sí, yo tengo novio, voy a parir no sé cuándo. Y digo, ¿son niños o de qué están hablando? Muy sexual, ¿sabes? Algunos argumentos. ¿Y tenían 12 años, 10, 8 o menos? Sí, sí, sí. De 6 a 12, 13. Y viene un chico saludándome, tendrá 7, 8 años con un cigarrillo así. Otro de 12 con un tatuaje aquí en el brazo. Todas las cosas que era la primera vez. Ahora veo todo eso en cada episodio prácticamente y no me sorprende mucho. Claro. Pero este momento fue para flipar. Ahora, llego al final del campamento y veo un chico a unos 20 metros que se pone un pasamontaña y empiezan a gritarme, tú no grabes aquí, no sé qué. Giro por el otro lado y veo cuatro chicos de unos 25, 30 años encima de un coche que me ven con la cámara y empiezan, no grabes aquí, te mato. No me acuerdo qué me dijeron. Yo veo un adulto, un señor que estaba ahí sentado y me acerco y le explico, mira, estoy haciendo un video, esto, esto, me está pasando eso. Me dice, mira, métete detrás de mi casa y vete por allá. Y así hice. Me puse como en una calle paralela y he salido del barrio. Claro. Todo ha sido creo 35 minutos desde que entré hasta que salí. Y he sacado el primer video viral creo de mi canal porque hizo un millón y medio en, no sé, las primeras dos semanas. Pero lo sabía en este caso. Como he salido del barrio he pensado, eso la tiene que petar. Hay tantas cosas absurdas que pasan todo el rato que tienen que funcionar. Pero sí, tuve un poquito de miedo al final porque te digo, estás en el medio de la nada. En ese momento cuando la gente como ellos, ¿no? Se ponen un pasapontañas, los otros encima de un coche. ¿En algún momento te pasa por la cabeza decir, bajo la cámara y voy a hablar con ellos? ¿O crees que esto es una mala opción? No, normalmente yo lo hago de primera, eso. Cuando veo a una persona potencialmente peligrosa, bajo la cámara, normalmente sigo grabando. Y le voy a hablar. Chico, perdón, estoy haciendo un video, esta cosa está bien, es un problema. Y veo un poco cómo me contestan. No toco mucho los huevos. Si me dicen que no, es no. Y me voy. No tienes mucho que ganar. Exacto. Pero en este caso, no. En este caso, como ya estaba grabando desde lejos, ellos me han visto antes de que yo viera a ellos. Se han enfadado así de primera. Me da igual. Es bastante improbable que te peguen o te hagan algo si no eres un tocahuevos. Como te dicen, no lo hagas, pum. Tú no lo haces, te vas. Es difícil que alguien esté ahí. No, no, ahora ven aquí. Joder, te he llamado. No, me voy. Además, todo depende, esto me lo habías preguntado antes, de tu actitud. Yo vi un estudio que hicieron hace unos años. Pillaron 10 criminales y le enseñaron, creo, 30 o 40 personas que caminaban por allá. No sé si era un video, eran personas reales. Y ellos dijeron cuáles eran las personas que eran más fáciles de atacar. Y eran las personas que miraban abajo, que caminaban demasiado despacio. Las personas que se miraban mucho alrededor porque no sabían dónde ir. Entonces, se entendía que no eran del barrio. Y creo que tenían la posición del cuerpo un poco curva. Un corvado, ¿eh? Un corvado, así. Entonces, ¿cómo hago yo? Pum, bien, pecho afuera, camina bien. Qué chaleco que esté ahí, ¿eh? Rápido y sobre todo mira a las personas que te parecen más peligrosas. En los ojos. Si veo tres o cuatro chicos, digo, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Mirando, ¿no? Hola. Y te vas. Porque, hola, ¿te vas? Bueno, este es fácil de atacar. Este es una persona con miedo. Este no sabe lo que está haciendo. Un, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya te pone en plan, bueno, ¿este quién es? Que viene aquí adentro, no conoce a nadie y saluda como si fuera el puto amo. ¿Está bien? Yo lo hago muy acojonado adentro. Claro. O sea, es un poco un teatrillo que tú haces para no parecer que tienes miedo o para no parecer asustado. Exacto. Te voy a preguntar después, porque ya que me estás comentando de esto, ahora seguiremos con los varios, ¿eh? Pero más tema mental. ¿Cómo más te preparas mentalmente para estas aventuras? Esto es un tema interesante porque esto, obviamente, lo he aprendido con este canal. No tengo mucha preparación. La única preparación es, intenta estar lo más tranquilo posible y lo tienes que hacer, sí o sí. El punto es que, ¿cómo cruzo la línea entre barrio normal y barrio pobre? Me se apaga el cerebro directamente. Te lo juro, ¿eh? Es algo que no había experimentado antes, pero lo veo ahora. O sea, los barrios marginales, la gente se piensa que, no sé, que hay mucha progresión entre muy pobre y rico. Y no, a veces pasa que tú estás en un edificio súper rico, cruza una calle, 10 metros, y está en el punto peor que hay en toda la ciudad. Entonces, hacer estos 10 metros cambia totalmente tu manera de ver el mundo y de pensar. Entonces, no me acuerdo absolutamente nada de todo lo que me he preparado, por ejemplo. Porque entras en modalidad survival. En modo automático, en modo piloto. En modo piloto. Estoy muy nervioso en el sentido que, no sé, me tocan aquí. Si ahora te toca aquí, tú dices, sí, dime. En este caso te tocan y estás al 200%, ¿sabes? Y me miro en mis vídeos siempre atrás. Porque, bueno, eso porque aparte del canal, me gusta muchísimo salir por la noche. Y tuve bastantes problemas donde yo intentaron pegarme varias veces. El año pasado me atacaron en cinco en el puerto de Barcelona. Ah, pero no grabando. O sea, de fiesta. No, 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 de fiesta. Cuatro de la mañana vuelvo a casa andando. Está para hacer un especial Barcelona per toda, ¿eh? Está la cosa complicada, ¿eh? Madre mía, qué nivel. Entonces me atacaron en cinco, me estrangularon. Luego me salvó. Sí, sí. Y yo estaba caminando, volviendo a casa. Había bebido un poco. Entonces he pensado, bueno, le doy un paseo. Así, ¿no? Sí, claro, te baja un poco la turca. Entonces estoy en el puerto de Barcelona. Veo cinco chicos jóvenes que ya conocemos todos de qué parte son. Porque el 99% de los robos son de parte de estas personas. Y me dicen, eh, amigo, no sé qué. Digo, no, déjame tranquilo. Y al lado hay un chico de color de, te lo juro, dos metros. Que me dice, ¿todo bien? Y digo, sí, sí, está vendiendo droga. Sí, a su rollo. A su bola, ya está. No es algo bueno vender droga, pero... No, pero que... Viene un tío, te la está pidiendo y tú la vendes. Y ya está, no vas a hacer daño físicamente a nadie. Bueno, me dice, ¿todo bien? Digo, bueno, tú ya sabes cómo son estas personas. Sigo caminando, pasan nada, un minuto y escucho. Así como gente corriendo. Me da una patada aquí abajo, un puñetazo aquí. Y yo, por suerte, no me he caído. Me giro y obviamente intento responder a... Pero uno, dos, cinco. Eran cinco. Cinco. Uno coge, me empieza a estrangular. Yo tenía las manos, obviamente, en los bolsillos porque no quería que me robaran la cartera y todo. Y empiezan a romperme así los pantalones porque sentía mi mano con el móvil y la mano de la otra persona así, como intentando, ¿sabes? Joder. ¿Qué pasa? Que me desmayo porque me estás estrangulando. Tienes pierdes incluso, uf. Sí, ma, una fracción de segundo, tío. Porque estoy así, con la adrenalina a tope, el oxígeno, cómo falta, oxígeno. Respiras fatal, claro. Dos segundos te desmayas. Y hago así, pum. Una fracción de segundo, abro los ojos y los veo corriendo. Me giro hasta el tío, el chico de color, con un cuchillo en la mano así mirándome, en plan, ¿todo bien? ¡Hostia! Me había salvado la vida, por eso hablo, ¿sabes? Hablo bien de él y digo, bueno, si vende, vende. No, claro, al final, una persona excelente puede haber acabado en un mundo así, vendiendo droga, claro, en una vida de crimen, y ser una persona excelente. Esto no tiene que ver. Y hay gente muy buena, muy hija de puta, que es abogada y que es... Sí, 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 sí. De hecho, si yo fuera un criminal, creo que la única cosa que haría es vender droga, entre todas las malas que hay. Porque ir a robar en casa de un tío me parece exagerado, pegarlo tampoco. Esto, yo estoy ahí, tú lo quieres, te acercas tú, ¿sabes? Fue un pelo, pero entonces, desde esta experiencia, todo el rato me miro atrás, porque es de ahí donde vienen normalmente los problemas. Fíjate, has entrado en los peores barrios de todo el mundo casi, y estás en el puerto olímpico de Barcelona y casi te matan. Exacto, exacto. Está muy mal Barcelona, ¿eh? Tú que ves... O sea, está como... Lo que yo creo que ha pasado en Barcelona es que se está como expandiendo a todos lados. Antes siempre ha habido zonas más chungas. Sí. Pero ahora es que como no hay... Te vas al Borne y no sabes si te pasa algo. No, y las Ramblas, que las Ramblas eran tranquilísimas. Y ahora... Sí, sí, sí. No entiendo por qué no... Entiendo que es un problema bastante complicado de solucionar, pero me parece absurdo hacer tan poco al respecto. Dejar más policías, más control... Yo no digo dónde vivo, pero conozco muy de cerca estos barrios y de verdad, tío, flipo. Digo, no puede ser que una ciudad tan preciosa con todo lo que puede ofrecer Barcelona esté tan descuidada. Ha salido una chica, me acuerdo, el año pasado de mi casa, pasa un chico debajo, le tira un puñetazo en la garganta y le roba la cadena. En plan, no tienen... Ni siquiera, yo qué sé. Sí, que a lo mejor puedes asustarla. Puedes asustarla. Dame lo que tengas y te lo va a dar. Y ya está. Violentos y exagerados y no pasa nada. Es como gente que no tiene nada que perder. Ya. Y ese es el problema. No sé. Cuando te da igual todo... Pero bueno, más a nivel mental. Entonces, no te puedes preparar mucho porque una vez entras, desconectas. Exacto. Esto te quiere decir que mentalmente entro en otro mundo, ¿sabes? Entonces ya no pienso como estoy pensando ahora. ¿Y qué actitud crees que es la que debe tener alguien que quiere entrar y hacer cosas en barrios marginales? Dos cosas. Estar muy seguro y muy respetuoso. Porque si te pasa con la seguridad, empiezas a ser el chulito de la situación que no le gusta a nadie. Claro. ¿Sabes? ¿Qué tal, primo? ¿Todo bien? Sí, bueno, me voy por allá. No, no. Esta no es la actitud. Porque parece el más tranquilo del mundo, pero no decides tú dónde vas, lo que haces. Si te dicen que no lo hagas, bueno, amigo, estoy de aquí. No, no. Seguro, tranquilo, mirar a la persona en los ojos, pero siempre preguntar lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Te digo, estas son todas cosas que me acuerdo de hace unos meses. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en España ha cambiado bastante la situación para mí. En los barrios, esto un poquito peligrosos, ya me conocen porque han visto lo que pasa en los otros barrios. Entonces, ya no necesito todas estas cosas. Voy tranquilo, pregunto, está bien si hago un episodio aquí y ya está. Pero las primeras veces que he ido en estos barrios, estas eran las cosas que buscaba más. Parecer tranquilo y hablar con el mayor número de personas, sobre todo lo que me parecía lo más peligroso, los cabecillas. porque son ellos que eligen. No voy a preguntar a un niño de 12 años, ¿puedo grabar aquí? ¿Qué sabe? Le voy a preguntar al tío de 50 años con toda la cara tatuada que digo, bueno, este seguro... Este es el que... De los que maneja. Claro, claro, claro. Y si le vas así de directa, tío, es muy complicado que te digan, no sé, te trate mal o algo. Me he ido hace dos semanas, estaba en un barrio... Uy, ¿cómo se llama? Bueno, un barrio alejado, siempre de gitanos. Sí. Es muy, pero muy chungo. De hecho, cuando estaba ahí ha llegado la policía... De España. Sí, ha llegado la policía y me ha preguntado si había visto una furgoneta que la acaban de robar. Voy al final del barrio, estaba en la escuela, sale la cocinera y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, esto ha sido un video, pero estás solo. Y yo, sí, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ha entrado un fotógrafo la semana pasada y le han roto la cabeza y la cámara. Hostia. Las dos cosas. Entonces, no te vayas por aquí solo, etcétera, etcétera. Y yo he pensado, pero, ¿puede ser que son ocho meses que tengo suerte? No creo. Claro. Tiene que ser una cuestión de actitud. Entonces, el mismo fotógrafo puede ser que o no ha hablado con nadie o cuando le hablaban se iba por otro lado por miedo y entonces ha dado la sensación de ser así. O también físicamente. El hecho que, no sé, soy un 84 puede ayudar un poquito respecto a uno de unos 70. A pesar muy enclenque, pequeñita, a lo mejor hay menos respeto físico. Claro, claro, claro. Entonces, todas estas cosas que me ayudan. Mi consejo a la gente que quiere entrar en estos barrios, el consejo es directamente que no entren, ¿sabes? Espero que nadie vea este vídeo y piense, ah, bueno, pero, entonces, vamos a darle un paseo, nos ponemos así, tranquilos, hablamos con mucha gente y a ver qué tal. No, es bastante probable que no sales bien, ¿sabes? Yo lo hago porque estoy obligado, porque es mi trabajo, pero son barrios donde no hay tiendas, no hay que comprar nada, no hay, aparte droga, no hay nada de interesante, no hay nada de guapo estéticamente que puedes ver, bueno, el Raval, por ejemplo, tiene mucha historia, muchas cosas que visitar. Te voy a preguntar ahora por el Raval. Es el único, todos los demás, que se olvide la gente, son barrios que, bueno, ves pasando con el coche y ya está. Claro, pues vamos a Barcelona, que hay dos barrios que tú has estado, que es la mina y el Raval, mitiquísimos, el Raval, que está en pleno centro, en el corazón, en las ramblas, y que últimamente, cada dos por tres salen las noticias, por los narcopisos, por violencia, y es un barrio que es una pena porque tiene mucha historia y mucha gente de toda la vida, muchas viejecitas, viejecitos, que viven, porque vivían ya en los años 50 y 60 y que están preocupados. ¿Qué tal por el Raval? Bueno, lo que acaba de decir puede ser correcto, pero hasta un punto, lo de los viejesillos, porque el Raval es un barrio marginal desde que se creó, y te hablo del, no sé si era 1400, ahora no me acuerdo, lo cuento en el vídeo, pero es un barrio que se ha creado para meter ahí los enfermos y los criminales. ¿Por qué? Porque el Gótico y el Borne, que son los primeros dos barrios de Barcelona, eran demasiado pequeños, entonces crearon lo que se llama la Raval, entonces la parte afuera, para meter eso, los enfermos y los peores de la ciudad. Son los inicios, ¿no? De la estructura de la ciudad. De la estructura de Raval. Entonces, es un barrio que se ha creado sin ningún sentido, por eso las calles son tan pequeñitas y es todo un laberinto, y últimamente, antes eran criminales, pueden ser españoles, últimamente, te hago último, no sé, 40, 50 años, se ha llenado de personas que vienen aquí sin documentación, entonces no pueden trabajar, cuando no puedes trabajar y no has estudiado nada, empiezas a trapichear para sobrevivir, es un proceso natural, entre comillas, ¿no? Y yo creo que la situación es descontrolada totalmente, yo llevo seis años aquí en España, pero lo que veo en los últimos tres o cuatro me parece escandaloso. Yo, de hecho, he grabado varias peleas, estoy pensando en lo que puedo decir y lo que no, por eso te estoy... ¿Por qué? Porque hay cosas que sí y que no. No, yo tuve también un juicio por algo que vi, no tenía nada que ver yo. como testigo. Como testigo. Ah, claro, no, si no puedes. Pero algo gordo, en plan, ves, gente que de verdad se mata, ¿sabes? Y... Esas peleas que vemos a veces en vídeos que graba gente con machetes así, eso es real. Claro. Eso pasa en el rabano, es fake news, ¿no? Claro, claro. Y hace dos días pasé por ahí por la noche y había un tío tirando piedras a una ventana y baja el tío del edificio y le empieza a tirar tortas en la cara y hay eringas con sangre y te digo, es una pena porque hay cosas en el rabano que son fantásticas. En la Arambla del Rabal, que es la calle principal del barrio, que tiene 22 años porque la hicieron en el 2000, derrumbaron unos edificios, hicieron la Arambla y le pusieron un hotel cuatro estrellas, que es el Barceló Hotel y lo pusieron ahí con la idea un poco de reformar, ¿no? De atraer a gente con dinero, etcétera, etcétera. no está funcionando. ¿Quién se mete ahí? ¿Quién se mete ahí? De hecho, detrás hay las calles con más robos de toda Barcelona que son 70 robos a la semana, 10 robos por día, ¿sabes? En plan, tú pasas por ahí y seguro te roban. O sea, que tienes números y pasas tres veces y luego hay una calle que son todos barecitos y hay uno de los mejores bar del mundo, Tushmax y te digo, hay una estatua que es el gato de Botero que es preciosa. hay el bar más antiguo de toda España. Hay un montón de cosas, museos, etcétera, etcétera. El problema es eso, que por no sé cuál casualidad, ahí se concentra también la mayoría de personas que comiten crimen, los alquileres son bajitos, que es algo muy raro. Tú, cuando te vas a cualquier ciudad, en el centro están los ricos y más te vas en la periferia y más son sobrados pobres. En Erabal es totalmente diferente. Mientras pasa eso, en La Mina, que es otro barrio muy chungo de Barcelona, pero lo hicieron a las afueras porque querían esta tipología de personas a las afueras. Pocos recursos económicos, bajos niveles de estudios, etcétera, te metemos allá, alejado de todo. Esto lo hemos visto en Sarroque, San Cosme, La Mina, etcétera, etcétera. Siempre el mismo patrón. El Erabal lo cambia todo. Lo cambia todo. Y es un barrio que le digo a todo el mundo, vete por allá, camina, pasea, es súper guay. Desde las 11, 12, ya está. Evita de Erabal. Para ti, el problema es de nocturno. De día no tiene por qué pasar nada grave. No, grave no. Pero si estás solo en un callejón de noche y pasan uno, dos de esas personas que conocemos bien, seguro 99% intenta robarte. Seguro. Seguro. Entonces, siempre ir con algo que te pueda ayudar, un spray de pimienta o algo, no con un cuchillo, pero algo que... ¿Tú cuando grabaste qué es lo que más te chocó? Dos cosas. La primera en Casablanca, dos chicos se estaban acuchillando. Ah, no, no, digo grabar en El Raval. Ah, en El Raval. Sí, en El Raval, que es lo que más te ha chocado. Esto te lo preguntaba, pero que en Marruecos, claro, has visto, has estado en Fez, has estado en Casablanca, has estado en sitios que son muy bonitos porque a mí Marruecos estéticamente me parece espectacular porque también hay unos barrios muy conflictivos. Sí, y es otro mundo. Y es otro mundo. Sí, sí, sí. Es otra mentalidad. Pero en El Raval hay algo que te chocara. La verdad es que no. Vi, cuando grababa, grabé en un día y no vi nada exagerado. Simplemente este tío que estaba desmayado allá al suelo. Pero es un barrio que conozco muy bien. Entonces no me chocaba nada. Y este, la idea era hacer parte uno y parte dos. En plan, enseñar el Raval bonito como primer tour, que es lo que hice enseñando las cosas que puedo ofrecer, y luego hacer uno de noche que robaban y todo eso. Solo que me he dado cuenta que era imposible casi de grabar porque lo he intentado cuatro o cinco veces. Lo has intentado. Sí, sí, sí. De hecho, me iba con un chico de dos metros a veinte metros de mí. No, más que nada para que me grabara. Vale. Porque me daba cuenta que no sabía dónde esconder la cámara y si vas con una cámara, obviamente no roban y no hace nada porque lo ve. Claro. ¿Sabes? Entonces pensé, bueno, le hago grabar a otra persona y yo me compré un Rolex de mentira. Como los diamantes que llevabas en su momento. Exacto, lo pagué 15 euros. Horrible. Y ya está, intenté que me lo robaran. Nada, tío. Nada. Son buenos, son profesionales. Saben cuándo es de mentira o no. Saben cuándo es de mentira. Entonces, después de probarlo, intentarlo cuatro o cinco veces, pensé, bueno, ya está. No enseño el aval de noche y no pasa nada. Y ahora, cuando hago vídeos de noche, tío, la calidad es tan fea. Eso también. Que digo, bueno, ya está. No vale la pena. No vale la pena. La Mina, otro barrio mítico cerca, bueno, en Barcelona o las afueras de Barcelona y que hace años tenía muy mala fama como de ser el peor de los peores y yo tengo la sensación que en los últimos años ha mejorado la calidad de La Mina. ¿Cómo la has visto La Mina? Que ahí es un barrio gitano, básicamente. Sí. ¿Cómo lo pasaste ahí? Yo La Mina la vi solo dos veces en mi vida. La primera vez hace seis años porque pasé por ahí en coche, en moto, y pensé, ¿de verdad vive gente aquí? No sé, me parece absurdo. Tú imagínate que todo lo que es criminal hace un año era algo que no había visto nunca, ¿sabes? En plan, era una persona cualquiera que pasa por allá y dice, bueno, que es un poco feíto este barrio. Y cuando entré, hay un problema. Yo cuando estudio el barrio, voy buscando también todo lo criminal que ha pasado. Entonces veo, han acusado a un tío, le han cortado la garganta, le han disparado, esto y lo otro. Entonces entro, puede ser con una mentalidad un poco, ya con un prejuicio. En plan, voy a morir. Ya está. Pero entras igual. Pero entro. Hoy es mi último día. Entonces entro, esto además fue uno de los vídeos como, como era Val, que ha funcionado mucho, pero no entiendo bien el por qué, porque no pasa prácticamente nada. Yo entro en el barrio después de 15 minutos que hablo un poco de la historia y todo eso. y se acercan dos niños con un patinete elaborado, súper rápido y uno de ellos me coge cariño y me empieza a explicar un poco el barrio y vamos paseando por allá. Y es muy divertido. Ibai hizo una reacción a este vídeo de la mina y decía, qué raro que un niño, lo más sorprendente que un niño de 8 años, parece que tiene 20 por cómo habla. Y esto es algo que se ve mucho en mis vídeos. En este tipo de barrios, niños que son como mayores. No saben leer ni escribir, pero la manera de interpretar un poco la vida del mundo es, joder, vamos, 10 años más adelante respecto a un niño de esa área de 8 años que está ahí un poco haciendo el tonto. Ellos ya han vivido cosas que el otro niño no ha visto ni de lejos. Entonces, ¿cómo lo he visto yo como barrio? Con mucha droga porque había un montón de junkies, gente ahí, todo fantasma, súper feo. Y el problema es que he ido a las 2 de la tarde, había poca gente por la calle. Es un barrio donde quiero volver, porque estoy seguro que puedo enseñar cosas que no he visto ni de lejos. El problema es que no sé cómo la gente interpreta mis vídeos cuando están públicos. Entonces, intento no volver. Por ejemplo, la 3.000 vivienda de Sevilla, yo no sé si a la gente le ha gustado o no el vídeo. No lo quiero averiguar. Este es el punto. ¿Qué hago? Voy a Sevilla y digo, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Si sí, todo bien. Fantástico. Si no, ¿qué hago? Claro. Corre. Si no le ha gustado, corro. Entonces, la mina es un barrio complicado, pero no es nada extremo. Le aconsejo a todo el mundo de no ir igual a la mina, porque igual es un barrio aburrido, no hay nada. Son edificios muy grandes, grises, con todo roto y mucha basura y mucha desolación. Punto. No hay algo que digas vale la pena ver como curiosidad. Pues, quiere comprar algo, bueno, acércate ahí. Claro, te toca. Si te interesa, sí. Te toca. Más cosas de Cataluña, San Cosme. ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo calificarías tu aventura por ahí? San Cosme es otro barrio que no conozco. San Roque es cuando hice el tour en el coche del M3, ¿vale? y luego si quieres te hablo de eso. Sí. San Cosme fue el primer barrio donde no me dejaron grabar y explico todo. Hablo con unos abuelos que están por ahí porque me interesa también saber un poco la visión del barrio de una persona que lleva ahí 30 años, como de un niño, como de un chico de 30, para, ¿no? O la persona que trabaja en servicios sociales y el tío que es el último de los desesperados, todos. Entonces, hablo con ellos, me acerco y como me acerco, sale de la ventana un tío diciendo, ¡eh, hija puta! Te meto la cámara por el culo, me dice. ¿Qué se puede hacer además? Porque no sé si has visto que tiene el palo. Realmente es una amenaza que se puede cumplir. Exacto. Mientras con tu cámara es imposible físicamente. Bueno, hay gente que a saber, o sea, hay de todo en la vida. Con la mierda, el problema es que se puede de verdad. Entonces he pensado, pues ya está, me voy. Hasta luego. Hasta luego. Me voy. Además, el tío era el clásico que no es que le puede preguntar, pero perdona, ¿por qué te estás enfadando? Son estos que... Está muy violento. Muy exagerado. Pues me voy. La suerte es que llega un chico con un BMW y con dos chicos adentro. Y ahí la gente, la primera vez que me ha preguntado, ¿cómo te atreves a meterte en un coche de gente que no has visto en la vida? Bueno, yo me acerco y le hablo. Ya como me habla, que me dice, ¿has visto tus vídeos? ¡Qué grande! Ya entiendes que sabe quién eres. Luego le pregunto, ¿has visto el vídeo de San Roque? Sí, con Dani, que es amigo mío. ¿Cómo me dice que Dani, que era el tío rico del otro? Dice que su amigo, perfecto, me meto adentro y ahí empieza a soltar cosas que son una locura. Robamos y vendemos, joder, la mínima dosis la ponemos ahora siete euros porque seis será... del coche, que se aparcan ahí, que cuando vuelvan van a tener ruedas o desguazado. Exacto. ¿Lo cuentan? Exacto. Me lo cuenta todo y lo que ha pasado después de este vídeo es interesante y un poco triste. Lo primero, me escribe un chico un mail diciéndome que era suyo el BMW que habían destrozado. El problema es que la historia era un poco triste porque era un padre de familia, tenía dos niñas, creo que era camionero y estaba arruinado con ese coche que la habían destrozado. Se ha tenido que comprar con, vamos, el poco dinero que tiene en el banco otro coche todo roto, masqueroso, justo para, no sé, mandar a las niñas a la escuela o la mujer al trabajo y me decía ¿me puedes ayudar? Y digo, tío, yo no sé nada de esta historia, no me puedo comprometer, si te empiezo a ayudar no sé cómo y ¿qué quieres que le diga? No son amigos míos, son personas que he visto un ratito simpáticas conmigo y ya está. Bueno, ¿qué pasa? Pasan dos días y empiezan a hacer controles la policía en casa de este chico, etcétera, etcétera. No sé si al final lo han multado o no, pero hace dos días ha salido un artículo del Hospitalet, no, del Prat. Sí. Bueno, al final esta calle no sé si la han cortada o le van a poner cosas para que la gente no corra ahí, entonces algo positivo. El problema es que parece que le han dado una multa bien gorda al chico que estaba conduciendo y el artículo termina diciendo y van a multar también a los otros ocupantes del coche. O sea, que vas a pillar. No, ¿por qué? ¿sabes? Y yo le leí y digo, ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿sabes? Yo me subo y este que haga lo que quiera con su coche y no es que puedo decirle para o en plan, no sé, no sé dónde está mi culpa. No, por el momento no. Pero esto es un barrio donde él no ha tenido ningún miedo en ningún momento. En ningún momento. La gente fue agradable contigo, menos el tío ese que gritaba y todo. La gente fue, bueno, se ve cuando estás en el coche que están de buen rollo. Sí. Como queriéndote mostrar. Exacto, exacto. Son jóvenes y la cámara, vamos, le gusta mucho. Claro. Pero es guay porque hay momentos que parece mucho más violento como puede ser eso del tío que me grida donde no siento ningún tipo de miedo, tío. ¿Porque estaba muy lejos? Cero. ¿O por qué crees? Todo. ¿Cómo se ve el barrio? Está a 20 metros de la comisaría. En plan, el tío me gritaba y ahí estaba la entrada de la comisaría. De hecho, la comisaría últimamente la ponen siempre cerca de los barrios más marginales. No sé, los niños que estaban ahí que les gustaba mi canal, muchas cosas. Sí, no veías ahí, no tenía sensación de peligro inminente. Que va, también si bajaba el chico no creo que era ningún problema, digo la verdad. Y últimamente me puedo controlar mucho más todo lo que es sensaciones. Me pasan cosas que me quieren pegar y todo, pero la vivo mucho más tranquilo de cómo podía ser hace unos meses, obviamente. Si no, sería un desastre trabajar, hacerlo toda la semana y toda la semana sentir esta adrenalina exagerada, sería físicamente muy duro, somatizarías todo y al final... No, te planteas otro canal porque dices, bueno, ya está, sabes, con no dormir, comer poco, tener problemas intestinales. por suerte me he acostumbrado. Nacho, bien todo, no hay azuma aquí. San Roque, ¿qué tal? Que es como que está cerca y hay a veces como competencia entre varios. ¿Tuviste la misma sensación de cero peligro? No, mucho peor. San Roque, mucho peor. Mucho peor. Uno está llenísimo de basura por todos lados. Sí, eso es chocante, ¿no? O sea, basura en el suelo por todos lados. Pero un montón y eso, cuando te dije, viven en un mundo paralelo, es que no se dan cuenta que muchos de los problemas son ellos mismos la causa, obviamente. Claro. Entonces, si le preguntan ¿por qué hay mucha basura? Una persona te dice la verdad diciéndote porque son muy cerdos, simplemente. No lo quieren tirar en el cubo y lo tiran de la ventana porque no quieren bajar tres pisos porque no tiene nadie el ascensor, obviamente. Entonces lo tiran y esta es la realidad. Otro, tiene una visión diferente y dice, no, es que los demás la tiran pero nosotros no. Y mientras te lo dice, está tomando su refresco y lo tira luego hacia el suelo y dice, bueno, ya está. Ahí fue un poco feo porque, uy, esto no sé si lo puedo decir que luego me escribe. Exclusiva, ¿eh? No, no es nada grave pero hay una persona en el video que yo grabo que me hizo borrar un video que ya tenía. Yo grabo un video, sí, luego hago una entrevista a uno chico, luego me acerco a esta persona y lo grabo mientras me está diciendo cosas un poquito feas relacionadas con otros barrios, cárcel, gente que ha muerto, etcétera, etcétera. Y después de decirme todo eso se entera que yo estaba grabando a escondida y se le va un poquito la olla. Empieza un poco a amenazarme, tú lo tienes que borrar ya. Le digo, tío, eso en privado, ¿no? Esto no, no, ahí delante de todos. Ah, delante se entera en ese momento mismo. Sí, sí, mientras estaba ahí. Entonces empecé a decirme eso y le he tenido que enviar el video antes de publicarlo todo, todo lo que había editado, se lo he enviado y me dice, no, no, quita desde el segundo 12, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la mujer de mi primo que está hablando, etcétera. Todo muy mafioso, tío, te digo, la verdad. No, no me ha gustado. Pero este era un poco todo Sarroque, gente simpática, no me ha pasado nada, todo tranquilo, pero estás ahí en plan... Notabas algo, ¿no? Como... Tío, son cuestiones de sensaciones, sensaciones. Es un barrio que no me gustaría mucho volver, ¿sabes? Y no me va a pasar nada, no, te repito, buena gente, pero la sensación que siente no es el aire tranquila todo el rato diciéndome, pásame un momento las cámaras, que las pruebo, ¿sabes? Esta es una... ¿Y se lo pasabas? Que va, tío. Porque ahí no vuelve. No, no, no le he pasado en mi vida a las cámaras a nadie, no me gusta. Viaje de ida. Sí, mi ida y ya está. Mi único instrumento de trabajo no te la paso. Y digo, no, no, estoy grabando yo que grabo mejor y ya está. Fue ahí donde, es que como he visto varios, donde te encontraste, ay, algo que fue un niño muy famoso en Cataluña porque salió en un documental, ¿sabes quién quiero decir? Que era un niño que acabó siendo como... Juan el Demonio. Juan el Demonio. Exacto. Que tú hablaste con él de mayor, que no se parece en nada físicamente. ¿A quién era el niño? Sí, claro, no se parece en nada. Claro. Y ese niño fue muy famoso porque se hizo un documental, creo que de la mina. No, Cantunis. De Cantunis, eso. Que robaba un coche con un destornillador. Y el tío parece que tuviera, en ese momento, hablando, 32 años. Sí, sí. Cuando estaba yo paseando por San Roque, me dijeron, vete a hablar con ese chico porque es el más famoso de aquí. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Tú háblale y ya lo verás. Entonces, me acerco y eso, me dicen que ha hecho un documental. Yo, además, he visto el documental, no todo. ¿Te lo habías visto anteriormente? No, 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 no tiene ni idea. Pero he visto un fragmento después y de verdad era un demonio. En plan, se ve él a los 8 o 10 años en la cocina, así como una sartén, haciendo los huevos para su familia, fumando, te digo, 8 o 9 años, y su padre que le habla y él que le grida, lo insulta, le hace cosas así, y digo, guau, de verdad, ahora es un chico... Sí, muy simpático fue. Normal, tiene un hijo y todo bien, me ha tratado bien. De hecho, quería hacer otro vídeo en San Roque, no, con J. Dalmau. Ah, sí, claro, hombre, crack total. J. Dalmau me dijo, mira, hacemos un vídeo juntos, ¿cómo lo hacemos? Y yo he pensado, bueno, unimos el hecho que tú hablas de comida con los barrios peligrosos. Vamos a comer en un barrio peligroso. Entonces, el contacto más cercano era Juan el Demonio, luego por problemas de trabajo de él, no sé qué, no lo hemos hecho y lo hemos hecho en Palma de Mallorca. ¿En Corea? En Corea. Hemos vuelto, hemos hecho una cena con los gemelos que ha tenido mitad de las visualizaciones del primer vídeo de Corea, pero es 10 veces mejores. Hay armas, vamos a la azotea, probamos comida gitana, están todos medio locos, hay pájaros, no sé qué, un quad que hace donut. Es un vídeo muy chulo, ha funcionado súper bien, ningún problema. Y estos vídeos funcionan bien también a largo plazo, van ganando, van ganando, siguen ahí, no paran, porque al final es algo que siempre es entretenido de ver. No pasa, no es de actualidad. Exacto, si no es una recepción de un móvil que en dos meses ya sale el próximo y no te interesa, es algo que puedes ver en dos años que igual es divertido. Más barrios de por aquí en Hospitalet, yo viví en Hospitalet, está el barrio de la Florida, que además creo que es el barrio de Morat. El barrio de Morat. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la Florida? Porque yo que vivía ahí cerca, a ver. Me van a matar. Una guardería, una guardería, tío. No, es un barrio de verdad. En ese caso lo puedo decir, es un barrio común y corriente. Es verdad que hay gente con bajos recursos económicos, muchísimo paro, etcétera, pero ya estéticamente lo bueno que han hecho la Florida es que han pintado un montón de edificios. Entonces tú ves estos dibujos además maravillosos. Muchísimos niños y de verdad, de hecho ahora a Morat le ha pasado que no puede entrar en su barrio. algo leí. Bueno, de hecho, cuidado que a lo mejor lo tendremos por aquí, no puedo decir mucho más. Podrías, bueno, podrás, pero que podrás ser una charla muy buena. Claro, muy interesante. Y ahora le evitaron eso y él parece una persona muy conectada con su barrio, con la Florida y lo entiendo. ¿Por qué? Porque como está construido, que son todos edificios, ¿no? Muy cerquitas y hay estas placitas, es un barrio donde es muy fácil bajar y ver todos tus amigos que están ahí. Estar en la plazoleta con todo. Exacto, ¿sabes? Y te digo, es un barrio que creo que se ve bien. Ahí me dijeron, no, aquí no puedes grabar. Luego había un tío borracho que me decía, espagueti, espagueti, pero... Anécdotas. Tonterías, ¿sabes? ¿No tuviste sensación como en otros barrios que sí que dices, aquí puede pasar de todo? No, no, en la Florida no, no sé. Luego te digo, y luego siempre desde mi perspectiva, si eres una persona que nunca ha visto un barrio peligroso y no tienes una cámara, no tienes un propósito, te metes ahí solo para ver, puede ser que te peguen. Claro, o que pases un muy mal rato. Sí, sí. O puede ser que te acogen, qué tal, qué tal, hablas con cuatro personas y te tiras ahí toda la tarde, no lo sé, pero de verdad. Pero estirar un poco de la moneda. Es uno de los menos peligrosos, si no, el menos peligroso que he visto en total. Pues fíjate que el nombre lo tiene, la Florida es como, es famosa a nivel de bares marginales. Sí, sí, conocido, yo que he estado en un hospitalet, siempre escuchabas, yo había estado muchas veces en la Florida, nunca había pasado nada, pero siempre lo escuchabas, ¿no? Tampoco a ver, a lo mejor de noche es diferente o lo que sea. Vamos a uno que sí, que no es, no es prejuicio, no es, no es habladuría, las 3.000 viviendas. Es un caso bestia de España. Es un caso bestia. Es una sorpresa que en España haya, por desgracia, gente que vive así, ¿no? ¿Cómo son las 3.000 viviendas? Para la gente que no lo conozca, sitúalo primero. Vale, bueno, estamos en Sevilla. Sí, vamos para el sur de España, para los que suelen de Latinoamérica, que a veces a lo mejor hablamos de sitios muy rápidos, estamos en el sur de España, en Sevilla, una gran ciudad, de las grandes ciudades de España. Exacto. Es un barrio, eso es como la mina, lo construyeron en la parte un poco más afuera, más alejada, para meter a estas personas con bajo recurso, etcétera, etcétera. Luego, con el tiempo, como Sevilla se ha ido expandiendo, ahora está bastante pegado a barrios muy normalitos, pero justo al otro lado está la autopista, la autovía, entonces sigue siendo un poquito marginal desde el punto de vista geográfico. Son edificios bastante grandes, yo diría unas 5 o 6 plantas, están construidos en los años 50, 60, como muchos pisos que he visto, y el problema es que los construyeron con materiales muy malos, entonces están todos destrozados. Aparte que ellos mismos, vamos, como tienen las cosas, es un desastre. Tú piensa que la 3000 pusieron, hay, hay los ascensores, pero ¿cómo lo pusieron? Después de una semana habían robado todos los motores para venderlos. Hostia. Entonces, que es un poco tonto si te lo piensas, tú lo vendes el motor y te haces 1000 euros, pero luego toda tu vida tienes que subir 4 plantas andando, y eres una persona ya de 40, en 10 años tendrás 50, 60, que es una persona mayor ahí todo el rato. Porque si eres joven haces culo, pero ya con cierta edad no interesa eso, exacto, y fue uno del, creo el primer episodio que he pensado, aquí no puedo, no, no, el primero en absoluto, aquí no puedo entrar solo, imposible. Yo bajé del autobús, como bajo, veo tres tíos así, como medio muertos, y los que se llaman agüeros, los que miran si llega o no la policía, y había también una patrulla de la policía ahí parada. Entonces, voy a hablar con la policía y le digo, perdona, puedo entrar aquí, no entres aquí solo, ni de locos, te la vas a pasar mal, etcétera, etcétera, de hecho he grabado toda la conversación con ellos. Y digo, bueno, ahora que me invento, me dice, si quiere, pues intenta hablar con una asociación que hay por allá de gente que eso, ayudan a estas familias con comida, escuela, etcétera, etcétera. Voy allá, hablo con esa persona y me dice, mira, aquí pasan los helicópteros con las cámaras para ver dónde hay plantaciones, hay un montón de gente en busca y captura, etcétera, etcétera. No vaya solo. Digo, bueno, pero encuentranme un contacto. No, no es imposible. Y digo, mira, yo este episodio lo quiero hacer. Si se necesita, puedo también pagar a alguien. Ah, pagando, puede ser, no sé. Luego, no voy a contar si es pagado, no es pagado, pero me encuentro un contacto, un chico ahí bastante conocido. Voy a dar un paseo por este barrio. Él se inventa que tiene una guitarra porque es un cantante o no sé, un artista y toda la gente que nos preguntaba ¿qué estáis haciendo? No, una toma para el videoclip. Vale, vale, ningún problema. Luego mucha gente me ha escrito ¡uh, qué chivato! Pero en realidad no ha hablado mal de nadie, simplemente cuando le preguntaban decía una cosa que no era la verdad. Por eso ha tenido problemas el tío. Yo publico el video de las 3.000 viviendas, el tío me escribe llorando prácticamente, diciendo yo tengo familia, tengo hijos, etcétera, etcétera. por favor, quítalo de verdad, estoy en peligro, etcétera, etcétera. Y para mí, que eran los primeros videos, ¿sabes? Era lo primero que estaban funcionando un poquito, era durísimo quitarlo porque digo, joder, esto lo necesito ahora, ¿sabes? Pero he pensado, tío, ponte una mano un poco, ¿sabes? Encima del corazón. Es un video para ti y estamos hablando de la salud y de la vida de otra persona. Entonces quité el video y lo volví a poner pero con voz modificada, cara modificada. Está muy bien. Pero no entiendo bien el sentido porque la gente peligrosa que lo puede amenazar o que no le ha gustado el video ya saben quién es. ¿Por qué hácemelo quitar y cambiar la voz? Es verdad que luego el millón de personas que lo ha visto no sabe quién es. No sabe quién es él. Pero los 400, 500 mil que ya lo han visto, Y los del barrio saben quién es. Los del barrio son los primeros en verlo. Pero la 3.000 es una locura, no hay ley. Literalmente. No hay ley. ¿Por qué? Bueno, la ley que tienen ellos. No hay ley porque no entra la policía ahí. ¿Qué tipo de gente hay ahí? Gitanos. Gitanos, básicamente, ¿no? Son solo gitanos y puede ser que hay algunos marroquí o extracomunitarios que por poco. Hay que ir a la zona, sí. Lo ocupan un piso o pagan a alguien para ocuparlo y ya está. Pero te digo, en muchos barrios como la Florida, físicamente la policía coge la moto y va a dar ahí un paseo. En la 3.000 no. Están todos afuera. Si quiere entrar la policía tienen que ir con cuatro o cinco coches. Si tienen que entrar los bomberos, tienen que llamar a la policía. Es absurdo porque hay un piso en llama y los bomberos no pueden entrar porque le van a tirar piedras a los bomberos que van ahí para ayudar. No tiene sentido. Entonces tienen que ir acompañados. Entonces todo lo que está ahí adentro de estos edificios es la ley que tienen ellos del barrio. Punto. Es lo único que manda. Y como a ellos les gusta por la noche, por ejemplo, hacer el fuego, correr con los coches, etcétera, etcétera, que me parece muy divertido, pero joder, no todas las noches, la gente de afuera piensa que este es el infierno y lo es. ¿Cómo notaste las vibras de la gente hacia ti? Muy malas. Malas, ¿eh? Sí, he pensado mucho en el episodio de la 3000 porque yo siempre he dicho que es el peor barrio que he visto en mi vida. ¿En tu vida? ¿Estamos hablando internacionalmente? Internacionalmente, sí, sí, sí. Y tú has visto cosas bestias desde el mundo, ¿eh? Sí, pero te digo, esa ha sido, no sé, la sensación peor que he tenido. Pero después del último viaje que hice de Barcelona a Cádiz en coche, he visto tantos barrios, creo que he grabado unos 30 barrios por ahí, he pensado, wow, he visto cosas mucho peores ahora que en la 3000. Por ejemplo, en la 3000 estoy paseando con el tío y veo 5 o 6 bolsas llenas de tierra. Y dice, esta es tierra de la marihuana que era la primera vez que lo vi en mi vida y digo, pero ¿cómo puede ser que tiran la marihuana en la calle? No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, lo grabo y luego lo edito y digo, wow, esto no lo ha visto la gente en la vida. ¿Qué va? He ido en barrios aquí en, te digo, Murcia, Málaga, por allá, donde vamos detrás de los edificios y hay, tío, montañas de esta bolsa de marihuana, montañas que en plan producen, vamos, kilo sobre kilo sobre kilo de droga. Entonces, no sé si esta visión tan mala que tengo de las 3.000 viviendas es una visión real. Puede ser un poco influenzada del hecho que eran los primeros vídeos. Entonces, era la primera vez que veía todo eso, ¿sabes? Yo creo que ahora si me meto el chaleco y me acerco, puedo entrar en las 3.000 viviendas solo, como he hecho en muchos otros barrios. No te impactaría tanto. No, y no necesitaría una persona que me guía, como ha sido en ese caso. Ya, porque es parecido a muchos otros barrios que he visto. Claro, ahora sí. Ahora sí. Peligroso, pero no exagerado. El último de España, la Cañada Real, que también es muy conocido, si no me equivoco, lo hablamos con Lethal Crisis, ¿no? ¿Verdad, Nacho? Que lo hablamos con él. ¿Cómo lo viste? Porque ya geográficamente es una locura. Dios. Ya la forma que tiene todo, ¿tú ahí lo pasaste mal también? Ahí peor, aún peor de la 3.000, seguramente. A nivel de pasarlo tú. Seguramente, porque igual, primeros vídeos, la Cañada Real, te lo ha dicho ya, Lethal Crisis Seguro, está dividido en 6 o 60 sectores. Es que es totalmente peliculero. Sí, parece una distopía de estas del futuro. 14 kilómetros de asentamientos ilegales, ¿sabes? Tú dices, bueno, puede ser que la gente se ponga ahí casa, pero 14 kilómetros de algo ilegal. No tiene sentido. Pero los primeros, por lo que parece, son casas normales, gente que tiene un trabajo, no, mira todo bien. El último, que se llama Valdemingómez, es el sector de la droga. Pero es una locura que exista algo así en España en 2022. No tiene sentido. En realidad, el sentido lo tiene. ¿Qué ha pensado el Estado o el Ayuntamiento de Madrid? Tiene dos opciones. Bueno, si vamos un poco atrás, tienen dos opciones, que es quitar la droga o no quitarla. No se puede quitar, es imposible. La gente se droga desde que existe la historia de la humanidad. No lo vas a quitar. Entonces, vamos a tener droga en nuestra ciudad. Vale, ¿dónde la queremos? ¿La queremos en el centro donde están los niños en la escuela? ¿O creamos un lugar muy alejado donde la gente hace todo lo que le da la gana y nosotros, ya está, lo dejamos allá? Esta fue la elección de Madrid. Hacemos un lugar de perdición, de mierda, en el medio de la nada, donde la gente va ahí y se mata de droga. Esto es la caña de real. Es el infierno en la tierra porque tú vas allá y está todo, aparte que la calle no es calle, es fango, es piedra, ¿sabes? y droga por todos lados. Había dos niñas con la voz que parece que fumaban desde un año. ¿Qué pasa? Niñas, así de ocho, nueve años, lleno de basura y un montón de chabolas con el humo. Cuando sale el humo quiere decir que ahí fabrican o venden la droga, entonces la gente sabe dónde ir. Y yo me acuerdo que no tenía ni idea, hice un error, no informarme muy bien. Y yo no tenía ni idea de cómo era. Ah, no, no sabías lo que era. No, no, no había visto fotos. Sabía que era chungo, pero digo, bueno, a ver qué tal. Entonces cojo la cámara, veo un tío destrozado de la droga ahí al lado de un fuego, digo, no sé. Grabo por aquí, pero miro a la izquierda y veo tres chicos ahí encima de un coche con una cara de ahora te cortamos la garganta. Y digo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde voy? ¿Sabe? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Sabe? Para hacer un video youtuber. ¿Por qué? Te replanteas la vida. Te replanteas la vida, ¿sabes? Te estás equivocando en todo. Un chico en ese momento me dice, wey, youtuber, baja la cámara. Pum, entonces la bajo y le digo, no, no, es que tengo una entrevista con el cura. ¿Sabe que te dije cuando hemos empezado que siempre voy con una excusa? La excusa era que había ir a una iglesia o lo que sea y iba a hablar con él. Vale, vale, vete por allá. Entonces pongo la cámara en el bocillo porque no quería que se falara nadie. Empiezo a caminar y hay dos, hay una pared, dos camellos, paso, pero los tíos aquí, como a un metro, un metro, así que te esperan, ¿sabes? De 20 metros, yo pasando así como un poco tontito, hay una pared, miro y hay una chica de 20 años que se mete una eringa así de heroína. Y una cosa es ver transporte, la película, otra cosa es que tú estás caminando y tienes un tío, vamos, un camello aquí, un camello aquí, una chica al suelo que está ya muerta prácticamente, que se mete ahí y digo, Dios mío, creo que me he pasado aquí con la seguridad, con la tranquilidad. Y fue el primero y único por el momento vídeo donde me he escondido la cámara en el chaleco. Yo por eso también tengo chaleco para poder esconder cuando necesito. Y entonces simplemente me he escondido la cámara y he empezado a caminar por el kilómetro 2 que es el sector 6 y luego obviamente lo he comentado con la voz en off. Y cuando llego al final del sector hay un puente con un coche y encima, no sé por qué están siempre encima de los coches esta gente. Quédate adentro. no hay sillas. De verdad. Me parece muy incómodo pero están siempre ahí arriba y tío, ahí no había nadie. Ero yo y estos cuatro debajo de un puente que ya me habían visto desde 50 metros. Digo, toma por culo. Ya está con la cadena real. No, no. Había un ¿cómo se llama? Un bosco. ¿Un bosque? Un bosque. A la derecha. Me meto dentro del bosque y salgo en una en una autovía y camino más de tres horas y media y al final llego al metro. ¿No quisiste ni volver para atrás? No, no. No, porque te dije que aprendí en Francia que nunca paso dos veces. Y por allá era mucho más rápido pero no quería pasar delante de ellos. Digo, toma por culo. Me pego un paseo ahí de cuatro horas y ya está. Pero esta de la cadena real es la característica creo que hace de un barrio que sea el barrio más peligroso. Su posición geográfica. Si está muy alejado es 40.000 veces más peligroso de un barrio peligroso en una zona céntrica. Tú puedes llamar a la policía y llega en cinco minutos. Allá llega en una hora y media. Está jodido. En 30 segundos te pueden matar. Una hora y media, tío, vamos. Te hacen de verdad lo que quieran. Entonces este es el problema de la cadena real que está muy alejado. Pero creo que habló esto, letal crisis en uno de sus vídeos. Están construyendo muchas cosas bonitas alrededor. Entonces supongo que antes o después. Lo intentarán subsanar. El problema es que luego la gente que se está drogando ahora en la cadena real ¿dónde va a drogarse? Más en las zonas centrales. Entonces, no sé, tendrán que solucionarlo de alguna manera. Dejemos España y vamos a Marruecos. Tú has estado en Marruecos y ya te ríes porque es un sitio que es un poco en otro mundo, ¿no? Cuando tú te has metido en donde has metido. Cuéntame historias de Marruecos. ¡Buf! ¡Buf! Marruecos. La primera. Es que Marruecos da miedo porque también si vas en la zona más turística de todas, da miedo. Y la primera ciudad que vi era Fez que tiene una medina la medina es el casco antiguo la parte preciosa. Ese laberinto lo llama más grande del mundo. Me encanta. Esos los zocos. No, pero me encantan los zocos tensos. No, pero en Fez no he estado. Vale. Y es espectacular, ¿no? 14,90 y de vuelta pagué de avión y dormía por 6 euros por la noche. Se entró, ¿eh? Tal cual. El problema es que están muy acostumbrados. No tienen muchísimo trabajo, la verdad. Y están acostumbrados a ver muchos turistas y muchos obviamente no saben un poco cómo comportarse. Entonces, yo estaba caminando y había mucha gente que se acercaba y me decía vente conmigo. Tú tienes que ir por allá, seguro. ¿Por qué? Y me indicaban callejones muy negros sin nadie y me quería meter ahí. No sé por qué. Y digo, hijo de puta, ¿qué quieres? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿sabes? Entonces, tienen siempre esta... No sé, esta... Sensación de que te quieren hacer algo, ¿no? Muy feo. Entonces, ahí no podía ir en los barrios muy, muy chungos. De hecho, no creo que haya barrios chungos, pero chungos de verdad. Por una cuestión de religión, de estado, es bastante presente. Pero sí que hay barrios muy pobres y muy marginales. Entonces, me acuerdo que me he ido a Casablanca en un barrio que se llama Sidio Mohamed, que es un barrio chabolista. Se ve en el vídeo que yo no puedo hablar por la adrenalina que tengo. Me falta... No sé, tío. Abro la boca y no me sale el sonido porque está todo destruido. Chabolas, animales por todos lados, niños... Es como volver atrás en el tiempo. Además, eso, estás en un marruecos, nadie habla tu idioma, y he pensado, bueno, aquí no me meto solo, vamos, ni de coña. Luego hablo con un tío que estaba pasando por ahí, y me dice, tranquilo, te enseño todo. Y ahí me ha chocado muchísimo la impresión que tenía yo de este lugar con lo que era en realidad. Era un barrio, súper tranquilo. Y como salgo de ahí, me para la policía y empiezan, vamos, a pedirme dinero... La policía. La policía. Son mucho más peligrosos los policías de la gente. Yo grabo todo, está en el vídeo a escondida la policía, pero me piden la documentación, qué hace, por qué, por esto y lo otro. ¿Por qué? Porque querían dinero. Claro. La cosa más absurda que pero me ha pasado es que yo estoy en una discoteca y había grabado todo, entonces, ¿qué hago? con el tiempo libre, no sé, busco... Un poco de compañía. Entonces, me escribe esta chica y me dice, mira, si quiere, te enseño una discoteca. Tenemos la idea que todos los árabes no se pegan buena fiesta porque como no hay alcohol, sabe que el alcohol te saca un poco, ¿no? No hay alcohol, hay todo. No metemos... No metemos en... En Casablanca hay toda la parte del puerto que son locales y fiesta total. Todos borrachos, todos ahí tuercando y cosas así. Y digo, bueno, no sé, puede ser que no son religiosos y hacen lo que le da la gana, pero es muy, muy difícil encontrar un ateo en Marruecos, Irán, Irak, bueno, todos los países árabes es bastante complicado. Pero, no le importa nada. ¿Qué pasa? Que me intentan timar porque me dicen que tenía que pagar yo una botella que habían pedido ellos, no sé qué onda rara. Termino pagando como 40, 50 euros, que son 300, 400 euros aquí, ¿sabes? Que para ti no es, o sea, que no es un drama a 40 euros. No es un drama, pero no me gustaba el hecho que... claro, que te estaban enganchando. Había invitado a la chica a cenar y le he hablado de que eran muchos días que me intentaban timar todo el rato. Y te dijo, vale, vale, ok. Sí, no, no te preocupes. Y tengo que pagar yo la mesa de sus amigos, digo, vaya mierda. Entonces, todo enfadado, rayado, digo, toma por culo, me voy. Empiezo a caminar, ya había bebido bastante, hacia el hotel. ¿Qué pasa? Que ningún taxi me quiere recoger. Y digo, qué raro, no sé. En plan, normalmente no quiere recoger a alguien, o porque está hiper borracho, y no era mi caso, porque está un poquito, pero nada que se ve que va. O porque sabe que no va a pagar, pero un turista difícil que no tenga 5 euros, además es súper barato y el taxi. No me pilla nadie. Entonces digo, bueno, aprovecho, empiezo a caminar. Eran dos horas de ahí a mi hotel, porque Casablanca es enorme. ¿Qué pasa? Que paso de la zona turística con muchos locales a siempre menos personas, siempre menos luz, siempre menos. Y termino en una calle enorme con nada, solo campo alrededor y algunas casitas. Y todos los coches que pasaban, uno cada 5 minutos, me gridaban, eran todos borrachos, me gridaban en árabe ahí de la ventana. ¿Y tú no hablas nada de árabe? ¿Qué va? Nada, nada. No, shokra y... Y adiós. Salam aleikum. Y se acabó. Entonces, cojo una piedra y empiezo a caminar así con la piedra. Digo, si alguien se para con el coche, por lo menos me defiendo de alguna manera. Estaba muy acojonado. Digo, es la última vez que vuelvo andando en mi vida. No, no, feísimo. Y hablaba con mis amigos, digo, eran las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Que la calle empieza a hacerse siempre más pequeña y al final veo un tío en el medio de la calle con un palo así en la mano, así mirándome. Digo, no puede ser. No puede ser. Aquí se acaba todo. No, pero ahí entro en modalidad video youtuber. Entonces, ¿qué hago? Dejo la piedra y voy así hacia él. Y digo, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? Porque, si no, ¿qué hago? Me voy corriendo, puede ser que empiece algo de detrás. el tío que va acuchillando. ¿Te habías visto alguna vez alguien acuchillando a otra persona? Lo habías visto. Sí, sí. De hecho, te cuento una cosa, pero eso fuera de cámara. Vale. Porque tú sabes y es un episodio que conoces. Bueno, luego te cuento. Sí, lo he visto. Tiene que impactar, ¿eh? Es impactante, pero es muy diferente de lo que te imaginas. Tú piensas ver cosas. Tú ves una persona que hace así y luego ves sangre. No ves la lama, cómo entra, el daño. Bueno, depende un poco de lo que pasa. Más frío, ¿no? Más frío. Es muy rápido, además, todo, ¿sabes? Entonces, si empiezan a acuchillar, sale, había una puerta con un club, creo, ilegal, sale una chica y me dice, métete aquí, métete aquí, me meto adentro y luego llamo a un Uber o lo que sea y me llevan a casa. Pero yo flipando, en plan, estoy en Casa Blanca, que es una ciudad muy peligrosa. De noche, el tío con el palo, el otro que se acuchilla al otro, que además, cuando he salido yo de este club, después de cinco minutos, diez, habían desaparecido. No sé si ha muerto, si está bien, si lo que ha pasado, no sé nada. ¿Sabes? Lo que ha pasado, ha pasado. Claro. ¿Y ese club, ¿cómo era el club que entraste? El club, era un club ilegal de shisha, de cachimba. ¿Y ahí no había peligro? No, no, no. Eran chicos normales que fumaban y ya está. No te miraban raro. No, no, no. Nada, nada del estilo. Pero te digo, Marruecos, si eres una mujer, mejor que no vayas sola, punto. No lo digo yo. Es el segundo país para mujeres. Han hecho una clasifica de países donde las mujeres solas que viajan, mejor que no vayan. El primero, creo que es Irak o Irán. Y el segundo es Marruecos como nivel de peligrosidad. Si te vas con una amiga u otra persona, ya cambia seguramente la cosa. ¿Sola? Sola no, sola no. Es complicado porque es una religión que si la conoces se hablan solo de cosas bonitas, obviamente en el Corano. Pero creo que hay mucha presión y cuando hay mucha presión la gente puede empezar a hacer cositas un poco raras. Claro, peta por algún lado. Sí, sí. Entonces, no lo aconsejo a ninguna mujer. Hombre sí, pero igual con un poquito de cabeza sabiendo que te intentan. Pero esto pasa, vamos, en realidad pasa. Al turista le intentan timar siempre porque al final son gente de pocos recursos que dicen a este no le va a ir de 20 euros. Sí. Igual en Venecia te intentan robarme todo el rato. El café lo pagas 8 euros cuando el veneciano lo paga 2. Claro. Efectivamente. Eso sí. O sea que en Marruecos tuviste esta aventurilla pero barrios como tal, como conocemos aquí, no existen. Eso es otro concepto. Hay uno que está en Rabat. Sí, Tacadome. Exacto. De hecho, la persona que estaba conmigo se ha muerto hace dos semanas o tres semanas. El abuelo que me abre la puerta de su casa estaba muy enfermo ya y ha fallecido hace poco. este barrio no me parecía nada del otro mundo pero luego mucha gente me ha escrito tío, te has metido donde no sabías. Hostia. Sí, porque es verdad que pasan muchas cosas ahí. Pero te repito, el problema aquí, la policía no es un problema. Puede ser un policía un poco así, que hace el chulete como en mi último vídeo de las mil viviendas de Alicante. El tío, no, no grabes aquí, vas a tener problemas. No te pasa nada al final. ¿Qué te tiene que hacer? Mientras allá la policía es un problema. Entonces, estás en un barrio con problemas y la policía misma que solo te tiene que defender son el problema no sabes un poco cómo relacionarte. Pero no me ha pasado nada en ese caso y era uno de los vídeos donde estaba acojonado pero de verdad me acuerdo. Caminaba ahí adentro y pensaba igual ¿dónde voy? ¿qué hago? Es que geográficamente estoy perdido. Yo sé dónde está el barrio pero el barrio en sí no sé nada. Entonces puede ser que me equivoco y me meto en la calle donde no tengo o no veo nada malo y en realidad justo detrás está el infierno. No sé. ¿Sabes? Pero ahora bate eso. Es uno de los peores barrios el que he visto Takadouma. Vamos a Latinoamérica. Está en México, en Cancún. Sí. En Cancún hay el crucero. Sí. El crucero es un barrio en teoría peligroso de México. México es un país que lo hablamos a menudo aquí porque está muy mal la cosa. Mucho narcotráfico, muchas muertes, muchas desapariciones de chicas. Yo que tengo muchísimos seguidores mexicanos y les mando un beso enorme. Siempre me estoy metiendo con ellos pero con el máximo cariño. Y ya fuera de coñas que está jodida y muchos mexicanos me escriben Jordi, gracias por hablar porque estamos muy mal y hay mucha peligrosidad. Cancún es una ciudad de la península de Yucatán muy turística donde hay mucha buena fiesta esta playa del Carmen Cancún el pobrecito y la ciudad. ¿Qué tal es ahí? ¿Qué tal fue el barrio? ¿Tuviste miedo ahí? Al menos hablas el idioma que ya tienes un punto pero está tan mal la cosa ¿cómo lo viviste? La pregunta ¿has ido tú a México? Sí, varias veces. ¿Has ido a Cancún? Sí. Vale, entonces es interesante ver esto creo que es un punto interesante en general de mi canal que tú piensas a un lugar como algo y en realidad hay un mundo detrás muy diferente. Cancún nadie se imagina que es una peligrosa porque es todo playa, hoteles. De hecho es una se llama ciudad planificada en plan no existía antes de los años 70 se pusieron ahí gente emprendedores con mucho dinero han hablado con el Estado diciéndole tenemos esta zona que es un paraíso ¿por qué no vamos y hacemos ahí algo? Creamos una ciudad. Claro, vamos a crear un mercado hicieron todo en estilo americano entonces todo gigantesco va a festión y todo pero me hablaron de este barrio el crucero como el barrio rojo donde podías comprar mucha droga y había mucha prostitución siempre como siempre me dijeron no te vayas solo te van a robar te van a matar etcétera y yo entré muy acojonado ¿por qué? porque tú me estás diciendo que en México la situación es complicada yo creo que todo Suramérica es complicado aparte de algunos países que son mejores pero si te vas a Venezuela vaya locura te vas a Brasil vaya locura te vas a Argentina en las villas argentinas imagínate te vas a Puerto Rico en un barrio en un barrio entonces ya es next step no es la peligrosidad de España o de Francia es otra cosa esto es mortal puede ser mortal mortal de verdad te matan entonces entro un poco acojonado me quedo en la parte de afuera pruebo dos cositas para comer y luego cuando decido meterme en las calles más interesantes veo una patrulla de la marina entonces me acerco como siempre los grabo y me dice no por ahí no te vayas solo ahí no te podemos proteger etc etc quédate por aquí en la calle principal yo como siempre digo bueno chao vamos a ver lo que hay y me meto adentro y es divertido porque en el video se ve la marina que coge el coche y empieza a seguirme entonces hacemos no sé 10 metros así y solo 10 metros perfecto porque paso justo al lado de la prostituta que dice ah que suerte que tiene la policía aquí si no yo que sé etc etc y como se ha ido yo le he dado la vuelta y me he metido otra vez en la calle principal no tío no o sea quieres ser youtuber pero hasta un límite claro claro bueno tengo que buscar un equilibrio entre vivir y hacer contenido si mueres al final de que coño te va a servir claro éxito cóstumo que no me interesa lo quiero ¿lo quieres disfrutar? un poquito dos o tres años tampoco mucho yo voy a entonces he llamado a un taxi y me he metido con el taxi adentro a grabar un poquito le he preguntado su experiencia y me dijo que hace cinco años era mucho más tranquilo ahora el mismo taxista tiene miedo a ir por ahí por la noche etc etc me voy y a un amigo le escribe a una chica que había conocido él ahí en México y dice mira que tu amigo no sabe igual dónde se ha metido es un barrio muy peligroso y la semana después mataron a dos chicos y la foto del periódico es guay porque pone el supermercado donde yo estaba hablando con la marina justo ahí que creo que se llama justo crucero o algo así en amarillo enorme y justo ahí ves dos cuerpos delante del supermercado al suelo y todo cerrado ha sido guay cuando he empezado meterme en todos estos barrios pero lo hacía sin saber lo que estaba haciendo poca inconsciencia también poco de inconsciencia claro ahora no lo haría de esta manera ahora no me metería en México solo yo quiero hacer Sudamérica esta es la idea futura tienes material vamos para años solo Argentina yo creo que me puedo quedar 3-4 años que puedo grabar de todo imagínate Colombia no pero ahí te digo creo que voy a pagar la policía porque además sabes que ahí la corrupción es súper alta evidentemente y bueno no creo que es un si pago a la policía fuera de España es un crimen no los puedo pagar seguramente en el código penal estará pero ¿quién va a avisar? yo tengo muchos conocidos de países más tercermundistas no digo México digo ya países incluso árabes y tal donde la policía espera un soborno cuando te paran lo que esperan es que te pagues oye mira que llevas mal el neumático o lo que sea o los papeles no están en regla o el coche tal de hecho te buscan problemas que no existen justo para hacer eso dame el 10 euros y te vas conozco mucha gente mexicana me lo ha explicado mil veces es otro tipo es otra mentalidad la policía está muy mal pagada este es el punto que los pagas tan poco que casi para sobrevivir necesitan de estos sobornos tampoco van a ser la vida de lujo no piensan yo cobro cuatro mierdas me voy a jugar la vida también por nada por eso también le dice a la policía de Brasil no entran en la favela pero ganando 500 euros al mes hipotético porque tengo que meterme en una favela que me van a has estado en Brasil no pero ese es el viajazo hay una asociación que te permite vivir adentro de una favela no sé si hasta un mes o algo así y te gustaría hacerlo si si una semana ya lo dije quiero vivir una semana en una favela y son favelas reales o sea que te meten de verdad en la zona de favelas de Brasil la más grande de ahí que se llama Rosiña creo creo que es la que es como todo su vida creo que esta doble tal crisis ha hecho un episodio ahí puede ser creo que es todo como es que es muy impactante visualmente claro es como un como un otro mundo esa montañita llena de chabolas y de casas eso vas a hacerlo si seguro 100% y quiero darle otro puntito a mi canal ahora he grabado estos episodios hasta mayo o junio que es tu formato habitual mi formato habitual y no le he querido cambiar uno porque me gusta y segundo porque funciona claro pero es verdad que es una visión un poco siempre de superficie no veo de verdad cuáles son los problemas no veo el barrio por la noche siempre por el día me gustaría cambiar un poquito y dedicarlo a un barrio en lugar de dos horas no sé dos o tres días y ver de verdad cómo vive la gente ahí ver muchas más cosas verlo por la mañana por el mediodía por la noche y esto es creo que es algo muy interesante y se hablaron de favelas porque vamos vive tanta gente además ahí adentro pueden ser no sé un millón de personas entonces imagínate las cosas que puedes descubrir sabes puede vivir vamos un año que igual te falta un montón de calles para conocer total sigamos o vamos a Europa ahora y ese Inglaterra que hiciste un vídeo en el Soho claro a ver estamos en Londres mucho más peligroso y yo adoro Londres de lo que la gente se cree Londres te tiene en Londres yo he vivido situaciones que sobre todo con gente negra que hay grupos que son muy grandes fuertes y que tienen muy mala hostia tienen muy mal carácter y es rollo que no es amigable y en Londres yo he visto situaciones chungas y hostias muy guapas y aún así adoro a Londres y es una ciudad que me encanta menos el clima que es basura absoluta horrible horrible que tal el Soho que es el barrio rojo no de Londres más o menos mira yo hice un vídeo en Soho Camden Town que es un mercado sí hombre es mitiquísimo mercado de Brixton de hecho yo vivía en Camden Town cuando estaba en Londres que bueno exacto pero lo hice estos tres justo por lo que acabé de decir que tienen muy mala hostia ahí a la gente ¿sabes? entonces no son barrios donde te puedes equivocar y como no tenía contactos he pensado ¿por qué tengo que ir a morir? ¿qué me va a pasar? te lo juro pero una mala hostia espectacular claro o vete a Manchester igual ¿sabes? Francia Inglaterra y seguramente Berlín o no Alemania no la gente no es simpática Alemania no te creas yo he estado en Berlín varias veces que me encanta has estado en Berlín sí dos veces es brutal sí 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 es una ciudad que tiene una magia pero te has ido al barrio peor de Berlín no pero también te digo una cosa en Berlín ¿no te das cuenta cuál es el bueno y el malo porque está todo destruido o sea Berlín es muy fea es verdad Berlín es una ciudad yo he cenado en un restaurante buenísimo debajo de un puente claro pero que es un puente pero un puente de drogadictos vas abajo y tienes tienes un río es una locura Berlín yo siempre digo que la gente tiene que ir a Berlín o sea ciudad para ir porque han ido al barrio al barrio peor donde realmente hay más delincuencia pero yo he visto gente metiéndose droga y heroína en la calle en un metro normal sí 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 bueno Berlín es es una locura es una locura en el sentido de droga es una locura pero entonces decidí hacer Soho y estos dos que son un poco flojitos si hablamos de peligrosidad pero porque no me quería meter eso en los barrios peores entonces Soho yo no lo clasificaría como peligroso es tan de moda es tan de moda ahora es un barrio muy céntrico ¿hay prostitución realmente? sí pero creo que han cambiado han subido de nivel y ahora se prostituyen en edificios en palacios donde tú entras adentro paga lo que tienes que pagar y ya está ya verla por la calle puede ser que encuentres algunas pero son muy poquitas son más chicas de imagen no sé cómo decirte ¿sabes? en plan aquí hay un puticlub estoy aquí afuera te gusto entra adentro ¿sabes? luego la sorpresa luego la sorpresa de hecho en Soho había había unos unos bares que estaban creados exclusivamente para hacer trampas a los clientes a los turistas de champán le ponían le ponían agua con gas con colorante o algo así y luego le cobraban como no sé 600 euros para tomar tres copitas y yo se lo pagaba te pegaban esto luego antes de la reforma de los años 80 creo digo ahora es un barrio fantástico está detrás de la S-Square que es la más principal Piccadilly Circus pero no sé si volvería a ponerlo en mi canal porque de verdad no tiene nada mientras Camden es muy tranquilo pero es el más peligroso si hablamos de tema relacionado con sexualidad la mayoría de ¿cómo se llama cuando un chico ataca a una chica la acoso abuso la mayoría de abusos sexuales se producen ahí en Camden Town también mayor número de robo de bicicletas y de móviles porque hay un montón de turistas lo que sí es feo es Brixton Brixton te cagas mucha gente fea muchos drogadictos y en mi vídeo se ve una gang que eran chicos que estaban vendiendo droga ahí encima de una escalera y me dice ¿qué está grabando? digo no nada una tontería pero luego se quedaron 20 minutos ahí mirándome porque yo tenía que estar ahí porque había pedido comida y un rollo de verdad muy malo una tía que me insulta feo pero tengo que volver a Londres porque hay varios que son 40 veces más más chungo y ahora ya tengo contactos puedo hacer algo chulo o sea no iría solo a Londres no no ya está sí a ver que es lo que tú dices que al final está muy bien jugártela pero tampoco eres tonto claro claro y explicarle con mi acento y todo lo que estoy haciendo exactamente a un inglés yo lo hablo en inglés no hay ningún problema pero no es como explicarlo a un español ¿sabes? entonces y ya estoy a un punto que no me quiere decir nos caemos bien Italia España y el rollito y es otra historia claro que te vas a decir podría acabar mal el tema sí vamos al 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 último al último barrio que tú has hecho sí que además funcionó de puta madre y ahí sí que la miniaturía y el título es espectacular que es en Bulgaria vale el barrio de Liulin que van muchos armados que está el tío con un pasamontaña con un cuchillo puede ser efectivamente vale primero ¿cómo te da por ir ahí? porque hombre a ver Londres es fácil pero Bulgaria tampoco no es un país que te entras y digas me voy a grabar no es que era muy pobre no tenía ni un duro y Bulgaria y Romania te quedaba bien perfecto me salía 12 euros la ida y vuelta lo que sea igual me alojaba con 15 euros a la noche vale ¿sabes? low cost vídeos de YouTube low cost además ya los hoteles que están ahí en el centro son baratos yo lo pillé a un kilómetro a una hora y media de tren de la capital un desastre te lo juro horrible y ahí fue guay porque sin tener un canal prácticamente sin tener contactos escribí a una asociación que ayudaba a los gitanos y me dieron un contacto para ir en los barrios vamos peores el primero era un barrio enorme con muchísimos gitanos de hecho el gueto más grande de Europa se siente también gitano etcétera etcétera el segundo lo que dices tú Liulín que es un barrio muy desfavorecido donde hay muy poca inmigración que es algo muy raro respecto a todos los vídeos que veo ahí son todos búlgaros pero están los búlgaros que mueven más droga y hacen más trapicheo de de toda la zona y tuve la suerte allá de encontrar este chico que luego es el tío de la miniatura que me da un paseo por toda la zona y parece que sí van todos ahí con cuchillo es algo muy muy común pero igual ahí fue una buena experiencia ahí de verdad me corté el pelo comen un kebab espectacular la gente te trató bien me trató bien y otro vídeo que pero es del mismo barrio es cuando me voy con los dos niños gitanos encima del carrito yo estaba ahí no sé si cambiando la batería a la cámara lo que sea se acerca pidiéndome comida y me sorprendió porque no quería dinero quería solo comida le compro eso y luego le digo vamos a darle un tour con tu caballo un caballo medio destrozado pobrecito y subimos en este carrito todo roto lleno de chatarra y me da un tour allá por por Sofia por las calles y ese fue creo uno de los momentos más divertidos de mi canal porque lo bueno de hacer lo que hago yo bueno tú también cualquier youtuber es que te permite hacer cosas que una persona que hace tu trabajo no puede te abre puertas porque porque yo tendría que hacer que persona normal hace un tour de un carrito lleno de chatarra con dos niños que no ha visto en su vida sin poder hablar el idioma pero el hecho que lo estoy grabando para hacer un vídeo le da sentido a todo sabes entonces un abripuerta entre comillas esto de hacer youtube por eso es fantástico y fue un momento súper divertido porque no había comunicación entre nosotros pero no sé como la mirada como dice todas las cosas ha sido vamos fantástico lo haría lo haría eso lo haría eso también de venirte por esa parte de Europa Europa del Este y todo eso pero hoy ha ido bastante me cansa un poco porque es muy aburrido en el sentido que estéticamente es muy triste es muy gris todo gris todo gris todo cuadrado todo cemento madre mía soviético claro exacto cuanto más te vas para lo que es la exurs es más cemento gris monótono claro por eso por lo que estamos acostumbrando nosotros nuestra visión un poco de lo bonito con ciudades como Valencia Barcelona Madrid o otras capitales europeas irte allá tres o cuatro días haces tus cosas ves una cultura diferente pero también la gente es muy fría muy cerrada no son lugares que dicen que guay me encantaría volver ya está ya lo hice y tampoco es interesante para la gente que ve el canal no es llamativo quizás no es llamativo y tienes que comerte 30 minutos de subtítulos mejor ir en Suramérica o lugares así y ya está ahora has estado de viaje y te has hecho casi una ruta grande desde el norte de España hasta el sur sí aunque no desveles exactamente los detalles tipo en qué barrio y todo eso porque supongo que lo vas a ir publicando y ahí está el misterio no la magia pero va cuéntame alguna mega historia que te haya pasado porque tú me has dicho que has visto cosas peores que la peor que habías visto hasta el momento va cuéntame alguna cosa bueno entonces no vamos diciendo nombres venga pero nombres de lugares sí pero puedes localizar un poquito eso sí no sí sí zona zona murcia pasa muchas cosas pasa muchas cosas no sé por qué tío hay un montón de murcianos aquí son estrellas en este programa claro me acuerdo que me invitan en un en un pisito ahí a tomar algo y entro y olía además muy bien como a sabes y me dicen no no mira aquí y sabes estas películas que abre la puerta sale la luz y entras en paraíso pues este era el paraíso de la marihuana era un piso era un piso muy pequeñito pero estaba todo hecho era brutal porque era todo hecho muy bien en plan un profesional todos los cables puestos de manera perfecta todos los ventiladores de la misma marca que se movían sincronizado las plantitas todas perfectas el contador pinchado obviamente de la luz pero pinchado bien no pinchado con el culo ¿sabes? y luego bajo de ahí me dicen vamos nos metemos tú vas con la cámara yo sí sí y lo sabían sí 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 pero grabo mis pies y luego grabo adentro de la habitación sin grabar a ellos vale vale no se sabe ni la dirección ni la persona que me ha abierto la puerta no se sabe nada luego bajamos subimos otra escalera y hay la clásica puerta de metal como de la cárcel ¿sabes? que tú abres así y te pasa la gente la droga y había una chica pero una señora de 60-70 años que estaba muerta prácticamente en plan casi no podía caminar ni nada estaba comprando ahí desde la ventanilla le cae una cosa y casi no la no consigue recogerla bueno no estoy grabando en ese momento sigo subiendo y llego al final en una casa donde el tío abre varias cositas que tenía y tenía así de cocaína muchísimo dinero en efectivo en efectivo y digo bueno esto pero que son tres días de ni sé qué va esto ni es un día porque ganan entre dos mil euros al día vendiendo imagínate y yo digo bueno estos no pagan hacienda no pagan hacienda no pagan luz no pagan agua no pagan nada es todo para dentro entonces esta fue la primera plantación que vi y me pareció increíble el hecho que esté tan escondida en un piso tan normal y que no huele absolutamente a nada tú estás mirando la televisión con la habitación al lado y no huele a nada qué fuerte entonces bueno puede ser que un perro de la policía lo huele pero una persona no se entera de nada una persona otro barrio voy y empieza mal porque un tío empieza a gritarme no puedes grabar a los niños etcétera luego me reconoce en 4 o 5 buf increíble todo el pueblo ahí gritando etcétera etcétera llega la policía bien bien llega la policía me pide la documentación no sé por qué los chulos conmigo no está haciendo absolutamente nada sino grabar de hecho me acerqué yo a la policía diciéndole me podéis dar vuestra opinión sobre este barrio dame tu documento dame tu documento así esta fue la respuesta bueno da igual como se van coge una pistola un tío empieza a disparar al aire hostia puta porque me dicen ponte ponte ahí que te te hacemos escuchar un pianoforte así lo llaman la pistola y empieza pu 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 y joder te acojonas sabes peta fuerte y donde pero la pasé peor en este viaje fue palma palmilla esto lo puedo decir es un barrio que es palma palmilla donde está palma palmilla te diría málaga vale está por el sur te digo málaga te digo málaga vale palma palmilla es un barrio que a diferencia de la mayoría de los barrios que grabo que como ya sabemos son gitanos si pero yo no es que voy en los barrios gitanos voy en los barrios con la tasa de criminalidad más alta luego por x factores y razones son gitanos en este caso son la mayoría maroquí árabe algerinos y subsaharianos norte de áfrica toda áfrica toda en realidad norte si hablamos de estos árabes y también del sur y la vibra es muy diferente te miran pero te repito no son simpáticos ni nada y estoy en la primera calle se acerca un coche pero estos chicos eran gitano y me dice ah Zaza que haces aquí todo bien todo bien si pero un simpático que no te convence vale que un simpático que bueno un puñetazo te lo doy sabes él a mí pero baja uno se hace una foto conmigo mira pixelame la cara no quiero que grabe nada vale vale todo bien sigo hago mi video además entrevisté un chico que era uno de los vendedores de droga más importante de esta época actualmente en España no no lo era en los años 80 luego se ha pegado 20 años y pico de cárcel pero me ha dicho este barrio cuando yo estaba aquí había un montón de Ferrari de coche stop porque éramos milionarios yo hablaba con los colombianos un tío vamos muy interesante lo que me dijo cuando estoy terminando casi el video se acerca el mismo coche de cuando empecé de los gitanos con el mismo conductor pero al lado de otra persona y el conductor me dice en plan broma mira este este es un criminal de verdad hablando de su amigo y su amigo no está ni riendo ni nada yo como siempre voy con la cámara porque estaba hablando del barrio y este amigo suyo me dice pero me estás grabando y digo si tío yo ya estaba grabando estoy paseando por aquí para hacer un video si quiere luego te piso la cara no 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 baja del coche y me hace así como para agarrarla y sigue se ve en la cara en plan te quiero matar ¿sabes de esto que están locos tío que no hubo casi conversación nada nada y digo tranquilo en plan no te pongo pum y me quiere matar y ya obviamente te sube la adrenalina a tope porque son tres tíos en un coche tú estás solo ¿qué haces? pues loco me digo no tío tranquilo de verdad no te pongo no pasa nada se van pasa lo convences para que no te haga nada para que no me haga nada se van pasan te digo tres minutos y yo estoy hablando con unos niños que me están enseñando el bar y digo chicos ahora me tengo que pelear porque seguro vuelven ya sé cómo son estas cosas ¿sabes? se va con el coche luego se lo piensa joder se ha ido con la cámara puede ser que luego lo publica pasan tres segundos me giro y veo el coche y veo el coche que vuelve y digo wow tío ahora que tengo que hacer y me dice Zaza acércate acércate al coche y digo no pero pon la cámara en el bolsillo porque como han visto ya mis videos saben que yo de alguna manera te grabo porque joder es mi trabajo te tengo que grabar si no y me empieza a decir no tú esto no lo puedes poner yo te voy a buscar esto y lo otro me empieza a amenazar pero mientras me hablan yo me giro y veo una patrulla de la policía que estaba llegando en mi dirección entonces salvazo no pienso bueno sabes que cortamos aquí la conversación si se ponen chulos tengo la policía aquí y ya está y digo no no chicos tranquilo de verdad empiezo me voy del coche hago un metro y llega la policía a tope pum se para así delante de ellos baja un tío de dos metros casi con policía sí pero bestia pinchado en plan exagerado ¿sabes? era una furgoneta entonces se abre atrás y bajan como te digo eran seis o siete en total le abren las puertas y lo tiran a todo encima del capó y yo en ese momento ya le había dado a la cámara entonces estaba así una sensación fantástica de ¿no? hijos de puta el karma ¿ves? que yo no estaba haciendo nada tú te has acercado con el coche tú te has puesto chulo que me querías pegar y era violento me quería robar el coche luego vuelves sigues amenazándome ahora toma por culo ahora vas a pillar tú porque tú siempre que te lo piden tú pixelas claro sí, sí, sí si es una persona peligrosa lo pixelo porque es peligroso si es una persona que me ha caído bien y me lo ha pedido lo hago si también me ha caído mal no quiero problema ¿sabes? lo único que no pixelo son personas que o me han dicho o quiero salir en el vídeo ponme por favor o personas que no tienen nada que ver en plan estoy paseando y hay un tío que está tomando un café a 50 metros ¿qué pasa? todo el vídeo sería borroso si tengo que borrar toda la persona sería horrible total además es un lugar público y ya está mientras lo que más me ha impactado en este viaje desde el punto de vista humano estaba en en Albacete y estoy con estos chicos y les digo mira podemos ver un piso adentro para ver si son bonitos si son como afuera es un barrio conflictivo de Albacete sí fíjate que Albacete no identificarías ¿no? ¿verdad? no, no es la ciudad más tranquila de España con menos criminalidad no lo diría nunca Albacete no identificas con peligrosidad ni con no hay nada ni con mal rollo no hay nada pero hay un barrio pero hay un barrio la 600 se llama la milagrosa de milagro no hay nada la poco milagrosa el único milagro es como siguen sobreviviendo con 4300 euros al año es el barrio más pobre de toda España sí la renta media más baja estamos hablando de 350 euros al mes tío luego es verdad que no pagas luz agua, gas el lote de comida etcétera pero pero igual es que compras con 300 euros claro bueno voy allá y le digo eso puedo mirar adentro de un piso y me dice ah sí sí tenemos nosotros un piso para enseñarte entramos adentro de un edificio y como entro hay una señora tirada prácticamente al suelo en muy mal estado una señora mayor y como nos ve empieza como a llorar y a cerrarse sabe las orejas estaba vamos subimos y me dice esta es su casa y digo bueno prueba no entre no no te la enseñamos solo así desde afuera empiezan a tirar patadas a la puerta y tío la puerta se abre así de 10 centímetros por la cantidad de cosas que había dentro se llama síndrome de diógenes sabes y tío el olor que he sentido acumulación de basura no no el olor que he sentido en ese momento tío pocas veces en mi vida no tienes idea un era imposible que la chica entraba en su piso porque no entiendo creo que era una vagabunda prácticamente el olor que he sentido increíble de hecho he puesto la cámara dentro para ver un poco y no lo he visto aún en la toma no sé qué grabado no sé cómo está la condición pero luego cuando me he salido me ha impactado mucho que los chicos se reían de esta señora sabe le gritaban en la cara porque veían que más gridas más se ponía obviamente más miedo le daba la situación y yo le dije chicos joder eres una persona hay que ayudarla no tratarla así pero es siempre el mismo discurso estoy solo son 30 personas y tampoco que cambia lo que digo yo si te parece normal reírte de una persona en estas condiciones no creo que Federico que te dé un consejo te cambie la visión del mundo además son situaciones un poco peligrosas y no quiero estar ahí siendo el profesor de la vida explicando a ellos cómo tienes que hablar o no pero me ha parecido todo muy feo muy incómodo asistir a eso a una falta de respeto exagerada sobre todo una persona mayor que tiene un problema exactamente tiene un trastorno mental a saber por qué porque ha acabado así claro dónde está el nacimiento de eso espera si quieres te cuento el último porque ha sido un episodio que me ha gustado he ido a Torre del Mar que es una localidad vamos turística siempre cerca de Málaga creo con mucho dinero pero hay una zona que se llama Las Casillas de la Vía que es un asentamiento chabolista bastante joven creo que tiene unos 20 años y están justo debajo de unas villas maravillosas y es absurdo porque tú compras una villa de medio millón de euros y miras vamos encima de gente que se está muriendo literalmente de hambre y he visto una pelea entre dos gallos que no he podido grabar porque no querían gallos gallos animales o sea las peleas de gallos sí aún se dan tú sabes que no hay ningún barrio gitano donde no hay peleas de gallos todos 100% aún a día de hoy 2022 los quieren quieren a los gallos a las palomas esta que van y vuelven o sabes y perros pero perros no luchan solo así para ser y fue la primera pelea que vi de gallos y uno mató al otro en menos de tres segundos y la cantidad de sangre de lo que ves es es muy muy impactante ¿te lo pudiste grabar? no a esto no no lo vi pero y el dueño mismo estaba flipando porque dice no me lo creo tres segundos lo ha matado tres segundos lo ha matado y lo ha repetido yo creo una hora sin parar tres segundos lo ha matado tres segundos lo ha matado y joder ya está lo hemos visto y se verá en el vídeo la cantidad de basura que hay en esta calle que te repito son 50 metros es como mucho es algo increíble los niños tenían infecciones con sabe el asco rata por todos lados se duchaban en un cubo te digo era volver al estado yo creo no sé después de la guerra sabes cuando no está todo destruido puede ser algo así unas condiciones que no sé no sé como un alcalde puede gastarse un millón o dos millones de euros para hacer unas fuentes justo a las afueras de este barrio para darle un poco el toque bonito que la gente llega en coche ve torre del mar con la fuente así toda azul fantástica y al lado hay la gente que está muriendo de hambre tío que ahora yo no sé obviamente todo lo que pasa en ese pueblo no sé cómo utilizan el dinero público etcétera etcétera y tampoco me interesa pero creo que siempre es mejor hacerle 20 pisos a esta gente que hacer una fuente nueva sabes bueno puede ser que la fuente te cuesta 30 mil euros y hacer piso te cuesta 5 millones no lo sé pero me parece absurdo dar prioridad a la imagen de un pueblo cuando hay un problema tan gordo ahí delante de todos y son pocas familias son 20 30 familias no son muchas ¿es la miseria más grande que has visto en España? sí sí la casilla sí también el vacie pero el vacie quieren estar ahí a la gente del vacie muchas veces porque me ha escrito un tío que estaba haciendo trabajaba dentro de los pisos que el ayuntamiento ha regalado a la gente del vacie y me dijo que entraban robaban la tubería y volvían a la chabola ¿sabes? lo vendían por 5 o 6 mil euros y tomaban por culo el piso nuevo no sé por qué pero quieren estar allá la gente de las casillas de la vía de Torre del Mar no quieren estar ahí están desesperados tienen muchos hijos y está todo en condiciones tío esta mierda líquida que pasa por allá como se hacía en el 1800 ¿sabes? con todo moscas y todo tirado ahí cúmulos de basura horrible horrible una miseria y no hay nadie que trabaja cero euros en toda la vía comen lo que le da el estado y los pocos dineros que pillan yo qué sé pidiendo se lo gastan en tabaco ¿y esas familias también son gitanas o son gitanos también? todos gitanos todos gitanos sí qué miseria qué pena esto es una pena porque los gitanos son aparte de ser artistas porque todos cantan y tocan lo llevan en la sangre lo llevan en la sangre el flamenco esta cosa son simpáticos son personas que si la conoces un poco son agradables el problema es que siguen pensando que hay que puede ser que hay mucho racismo no digo que no pero siguen pensando que la sociedad está contra de ellos entonces está bien no hacer nada no un círculo vicioso un círculo vicioso exacto como tú no no te caigo bien tampoco te voy a ayudar y esto se perpetúa y se perpetúa exacto teniendo vidas normales podríamos decir el problema es que es un porcentaje bajo lo guay sería que el 80% de los gitanos estudiaran hasta los 25% buscar un trabajo etc etc no está pasando eso ahora tú que has tratado con tantos porque al final en ese tiempo que estás grabando tú lo dices la gran mayoría de barrios marginales de España en los que has estado son gitanos y tú que has tratado con tantos ¿cómo los escribirías? o sea como gente artista ¿te tratan bien? no me hagan pelear con los gitanos porque si no luego no puedo grabar más en España no bien yo en realidad tengo muchas cosas positivas sí y luego habrá gentuza como hay en todos lados por supuesto por supuesto pero te digo la verdad cuando estoy allá en los barrios y me piden no me preguntan los que me acabas de preguntar tú soy sincero y le digo chicos yo no he venido aquí para juzgar a nadie pero no creo que estáis haciendo lo correcto en muchas cosas una pelea de gallos en 2022 me parece absurdo ¿sabes? sí pero nos gusta bueno esto no quiere decir que es justo luego ¿tenéis ganas de trabajar? sí, sí queremos trabajar vale ¿cuántos currículumas has dejado este mes? no este mes nada pero hace un año he dejado tres o cuatro tío esto no es ganas de trabajar de verdad no es que joder el estado no hace nada para nosotros no nos quieren dar trabajo vale ¿qué sabes hacer? no no sé hacer nada vale ¿has estudiado? no a los 14 he dejado la escuela sí pero es gratuita ¿por qué la has dejado? joder tío no tenía ganas es un ciclo vicioso siguen pensando que todo el mundo está contra y te repito puede ser que es así pero si el mundo está contra pero tú eres una persona que ha estudiado que conoce el mundo que está preparado que conoce muy bien lo que vas a de lo que trabajas tiene un joder llega un punto que la gente lo tiene que reconocer y el trabajo lo encuentras y tu vida va a mejorar si tu respuesta al hecho que la sociedad te rechaza un poco por el hecho de ser gitano es bueno entonces empiezo a hacer cosas ilegales empiezo a vender y a trapichar un montón bueno vaya respuesta respuesta un poco tonta ¿no? que vas a dar porque vas a empeorar tu situación y luego el problema y ya lo he hablado con mucho gitano en muchos vídeos yo creo que si hablamos de los menores los niños hay un descontrol total todo el tema por ejemplo de fumar un montón de porros y fumar tabaco desde muy jóvenes yo creo que es un tema más que nada que no lo saben que hace muy mal era como no sé tu padre que dice mi padre fumaba a los 13 años pero en los años 50 o 60 la gente no sabía el daño que te hace eso mira dale al niño un cigarrillo mira que gracia hace claro o dicen de la televisión ah joder este tío de Hollywood fuma esta marca pues yo también quiero esta marca de cigarrillo entonces en este sentido imagino que no saben físicamente lo que le hace pero en mucho otro sentido porque le compras un quad a un niño de 5 años que hace 60-70 por hora como no vas a pensar que se va a matar o que lo va a parar la policía porque va conduciendo sin casco o todo el rato los niños me dicen dame la cámara dame los zapatos que chulo me lo prestas un segundo y los padres se rían ah joder es un chavalín no pasa nada no tío no pasa nada esta es una broma pero quiere decir que tiene un poco la mentalidad del bueno si es el orubo tampoco ha pasado nada malo y es algo vamos que no se tiene que crecer así la gente entonces esto hablando de gitanos o de marroquí o de italiano o de chino todos tenemos algunas cosas muy buenas y muy malas los gitanos te repito todo lo bueno lo hemos dicho lo malo yo creo que tendrían que plantearse vamos otra manera de vivir que va a ser mucho más complicado mucho es un proceso que necesita muchísimos años varias generaciones pero llegas a un punto que estás vamos como el resto de España ellos llevan aquí creo 500 años y siguen con esos niveles de criminalidad muy altos etcétera porque los chinos que llevan aquí 50 años tienen tienda porque los los filipinos los filipinos se sabe que normalmente tienen bajos recursos económicos pero son hiper honestos todo trabaja en la hostelería yo he trabajado muchos años con filipinos o cuidan las casas y esta cosa entonces han venido sin saber el idioma de un país con otra cultura mucho más tarde que tú etcétera y está trabajando limpiando casas y tú me dices que has nacido en España y no has tenido las mismas oportunidades del filipino seguramente has tenido muchas más simplemente no las quieren aprovechar te repito no sé si es un tema de protesta al sistema pero si esta es la manera de protestar te estás equivocando claro es un tema curioso este porque mira fíjate que yo te iba a preguntar que pensaba que en muchos según qué tipo de barrios habría más variedad de nacionalidades gitanos es evidente porque muchos lo hemos escuchado lo hemos visto conocemos pero también que habría muchos inmigrantes y me dices que inmigrantes son pocos poquitos un porcentaje muy pequeñito la mayoría son gitanos y luego nacionalidades pero a lo mejor un poquito más de magrebí pero poca cosa todos exacto magrebí maroquí algerinos y ya está es difícil ver un ganés sabes bueno estamos hablando de los barrios marginales marginales que seguramente están pero no están ahí sino que están dentro de la ciudad o más instalados en sitios normales digamos igual serán varios un poquito marginales también los otros pero con menos criminalidad entonces a mí no me interesa mucho sabes prefiero ver dónde está el crimen el único barrio donde eran todos subsaharianos entonces estamos hablando de gente de color negros muy negros eran creo la se llama 200 o la 100 ahora no me acuerdo pero es un barrio donde han matado dos chicos hace 15 años y ya está ya no ha pasado nada sabes el mes pasado hubo un tiroteo en el vacío de Sevilla y una la semana anterior no sé quién mataron otro y eran siempre barrios gitanos ahora puede ser también que hace mucho más noticias si es un barrio gitano respecto a un barrio de otro tipo de barrio también puede ser entonces tu percepción está un poco alterada por eso pero tío esto es lo que veo no quiero juzgar a nadie te repito yo te lo muestro pero la realidad es esta son todos gitanos ¿por qué? no lo sé sería para hacer un análisis de qué está pasando aquí es culpa digamos del español clásico que no ha sabido adaptar a la cultura gitana a su día a día que podría ser son ellos que no han querido y se han querido apartar por lo tanto han creado sus propios guetos sociedad apartada es un mutuo y es el círculo vicioso que hablamos que hay como ese rechazo mutuo tú no me quieres ayudar yo no te ayudo ah pero es que tú eres un criminal por lo tanto fuera y puede ser que se haya viciado tanto que lo que haga falta aquí es una pequeña revolución social y una forma de oye pues de acercar posturas y decir que aquí estamos todos remando hacia el mismo lugar claro claro y lo absurdo es que pasa solo en España porque en Italia los barrios marginales hay italianos criminales y extracomunitarios criminales o en Nápoles tú te vas a las campías las velas que es muy famoso el barrio de Gomorra son todos mafiosos pero son mafiosos de ahí ¿sigue la mafia en Italia? ¿a día de hoy? ¿sigue existiendo? claro claro pero no te tienes que imaginar la mafia vas allá pim 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 desde la moto la mafia es una organización ¿no? y obvio que existe pero existe yo creo que la mafia italiana está también infiltrada aquí se sabe que hay muchísimos locales aquí de Barcelona con mafiosos italianos detrás que mueven dinero obvio obvio que existe de hecho ahora en noviembre tengo que ir a hablar tengo que ir a comer adentro de las velas porque conozco una chica que es hija de un mafioso que son 35 años que vive allá que vive allá que está dentro de la cárcel y ella también se ha comido creo 12 años de cárcel por encubrimiento no no robo con armas y cosas así me encantaría te lo juro un día traer a mí me encantan las historias de la mafia me encantaría traer un día a un mafioso italiano además la mafia italiana que es como la más reverenciada la clásica la que hemos mamado te lo juro que es un sueño aunque sea uno de estos que ya salió y que se ha ido digamos del mira no sabría no sabría yo como hablar con él porque tenemos idiomas diferentes prácticamente sabe que no hablan italiano en esa parte son dialectos muy 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 duros no sé cómo podría comunicar contigo bueno tendría que ser un napolitano que habla muy bien quizás se traduce en español sí o que fuera uno que ya está que quizás mafitaría en Estados Unidos que sepa hablar yo si quieres te busco un contacto en Nápoles porque voy en la casa de la mafia que bueno va a ser increíble también sí 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 qué quieres hacer ahí una entrevista y ver un poco cómo está el tema no escampía es un barrio donde tú no puedes entrar porque hay los agujes hay niños que lo pagan creo 100 euros al día solo para estar encima de los edificios a mirar quién tú ahí no puedes entrar literalmente literalmente y tienes que pedir permiso claro porque tú entras y se acerca alguien en moto y te dice qué estás haciendo quién eres dónde vas y si no estás haciendo nada de bueno pues vete a la mierda básicamente entonces me ha escrito un chico que ve mis vídeos que su hermana es esta persona qué bueno no es su hermana es bueno conocida no no han nacido juntos no sé algo raro a saber a saber no sé qué coña ha pasado en esa familia algo raro pero nada me ha explicado un poco esta chica de su historia y yo flipando te digo porque ha hecho robos muy gordos el padre sigue la cárcel y era un boss o alguien respetado y me ha dicho conmigo no te va a pasar nada y te hago comer adentro de las velas que son estos edificios te digo absurdo porque creo que además el 90% son mafiosos o familias de mafiosos adentro no hay la señora no sé de toda la vida familia de familia de claro qué bueno o sea qué cosas sigamos con tu trayectoria y cositas que tú tienes que haber vivido además de lo que te pasa que ahora te preguntaré cuál es el momento que más miedo te lo pregunto ahora y luego vamos a lo que quería cuál es el momento que has tenido más miedo de todos en tu trayectoria el que has pensado aquí me matan en este último viaje tuve un momento de bastante miedo que pero seguro no se va a apreciar en la cámara porque adentro estaba muriéndome pero afuera estaba súper tranquilo me he metido en un barrio que en realidad no le daba ni un euro porque en el sentido que no pensaba que era nada peligroso como siempre barrio de gitano etcétera me he metido adentro y había algunos como uno o dos que había visto mi canal y otro que no entonces era un poco una lucha entre ellos en plan uno que me dice ah sí súper chulo te contesto y los otros que pensaban o me enseñaban me decían que tenía que irme de toda esta conversación sale un tío que creo que se había metido mínimo dos gramos de coca porque estaba así sabes a tope y dice ¿qué quieres ver tú? ¿qué quieres ver? digo joder tío no sé ¿qué me quieres ver? vete conmigo y se va adentro del edificio tú imagínate un edificio destrozado completamente afuera hay una señora que está bailando de 60 años sin dientes heroína top y me mira y abre los ojos en plan y me dice no entres no entres no entres que te van a robar y digo joder tú me está invitando el tío lleno de coca la tía que es una junkie que vive aquí prácticamente me mira pero era un mirarme como una madre que mira a un hijo y le da un consejo real sabes por favor no vayas porque no vas a salir de aquí y yo entonces joder estoy ahí digo entro no entro joder la tía y además se está haciendo un viaje la chica increíble porque estaba bailando y luego cuando estaba un segundo no entro digo por culo vamos entro y estoy grabando al tío me giro y hay dos puertas una derecha y una izquierda la de la izquierda había 10-15 chicos todos adentro de una habitación muy pequeñita como sentado encima de un sofá y todo fumando con además muy abrigados y hacía mucho calor no sé tío todo muy raro entonces entro y veo eso y digo 10-15 chicos todo abrigado fumando uno encima del otro no sé puede pasar de todo abre la puerta a la derecha el tío se mete adentro y entro en un piso esto lo he grabado con toda la ventana bajada una mesa así de pequeña con dinero droga hierba había un poco de todo y como entro coge y cierra la puerta así pum y me dice dame tus documentos dame tus documentos y digo me cago en todo la he cagado la he cagado porque estaba en un piso de venta de droga al lado había 15 personas que él la podía llamar y estaban justo entre la habitación y la salida entonces se metían ahí y ya está el tío no era era pequeñito pero de estos que con toda la cosa que te metes tú o le disparas o no lo matas la droga que había ahí y te digo se pone chulo y yo estaba ahí en plan wow ahora este me está me quiere robar o algo y he pensado porque coño no he escuchado a la jonki tenías que haber tirado para atrás sabes y en realidad le doy mis documentos yo no voy con mi documento real le voy con copias bueno es mi documentación pero claro porque si me roban el pasaporte marruecos por ejemplo ya no puedo volver claro entonces siempre copias se le enseño me dice ve que quieres ver que quieres ver digo no sé a cuánto la vende esta 60 euros al gramo y todo así un poco enfadado pasan 5 minutos y digo tío yo ya he visto todo no podemos ir sin problema si si va abre la puerta y nos vamos y yo digo que coño no sé podía morir sin exagerar pero me podía robar me podía de hecho te cuento una historia porque es divertida he ido a un barrio que no es un barrio es prácticamente una calle y el año antes de mi visita habían pillado un tío va este tío una noche y quiere comprar droga y dice si si ningún problema no la tenemos aquí 20 a mi casa que está allá pasan 3 días con el tío inmovilizado tío drogándolo todo el puto rato para este tío se ha hecho un viaje un trip de 3 días porque lo llenaban de droga y alcohol para robarle cosita al final le ha robado el coche la identidad porque le ha robado la ha hecho compras y cosas en plan te puede secuestrar en estos barrios también claro que no todo es que te roben la cartera y ya está exacto entonces ahí digo bueno ya está mientras otro episodio donde tuve miedo pero era un miedo más de mi viaje mental es cuando me he ido a Albania estaba en Albania y no encontraba Albania en realidad es bastante segura no encontraba un barrio peligroso entonces digo bueno no encuentro un barrio peligroso vamos a buscar una persona peligrosa entonces me voy al norte a Coplic y encuentro un búnker y había visto un video de Yes Theory que es un canal de YouTube de americano muy famoso y había visto que había un tío que era todo tatuado cara manos y todo que hacía tatuajes adentro de un búnker entonces voy allá hago un video de él que me tatua pero después del tatuaje me dice mira fúmate esto me pasa un porrito y ya está si te la pasas bien bueno de puta madre me fumo el porrito para hacer el video yo no soy además un fumador y de repente me dice ¿sabes qué? vamos en el medio de la montaña que te enseño yo un lugar chulo vale ¿qué pasa? que me empieza la paranoia ¿sabes la clásica paranoia? entonces estoy conduciendo una hora y media en el medio de la montaña con el tío que había apuñalado un policía con un bolígrafo en el cuello en Nueva York se había pegado nueve años de cárcel por eso antes de hacer eso trabajaba por la mafia italiana de allá era la persona que recolecta dinero ¿sabes? vete allá que van allá y le dan un puñetazo y estas cosas entonces estoy con él que se está enfadando hablando de la fin del mundo ah y se estaba cabreando se está cabreando pero hablando de cosas sin sentido tío un loco ¿sabes? sí, sí un charao una hora y media ahí de coche en el medio de la montaña todo en inglés sí porque eso había vivido en América entonces llegamos al confín con Montenegro Montenegro Albania y se acercan dos coches y empiezan a pasarse droga los dos coches y él se pone nervioso con estas personas no sé por qué se acerca en plan os voy a pegar pero sin sentido tío entonces se empiezan a juntar todas estas cosas de no tengo móvil no tengo coperdura no entiendo el idioma estoy al confín de dos países que se intercambian droga con un tío que ha casi matado a un policía con un bolígrafo que se está enfadado porque va a terminar el mundo ya está y me acuerdo que me dice dos horas bajando todo a diez kilómetros por hora porque cuando estás fumado vas todo con extra cuidado súper cuidado y cuando lo dejé de verdad lo dejé una persona maravillosa no me ha hecho nada súper simpático me quería invitar a comer y todo todo bien te trató muy bien cuando lo he dejado he hecho 200 metros me he parado en un parking y he pasado dos o tres horas así para que se me vaya un poco el estrés y obviamente la fuerza que tenía esta hierba era hierba bio que ha hecho él eso debería saber lo que llevaba eso tía puta no sé se ha pasado con el bio con el bífidus bífidus activo claro una cosa importante de tu curro y que la gente seguramente no piensa es que tú además de la peligrosidad que puedas tener en ese mismo momento que por supuesto la tienes a ti te amenazan también ya no hablo de en ese momento hablo que tú recibes amenazas ¿qué tipo de amenazas sueles recibir tú? casi cada vídeo que publico hay una dos tres personas que me escriben directamente a ti por Instagram o mail o lo que sea bueno mail es más complicado porque siendo personas tan tan poco con tan poca cultura no tienen ordenador no utilizan pero el móvil sí el Instagram el móvil el Instagram sí lo sabe utilizar todo bueno tú imagínate siempre recibir mensaje donde la gramática española es un mundo inexistente v b se mezcla todo que obviamente yo lo hablo normalito pero es como si me estuviera hablando un niño de dos o tres años y son adultos porque muchos son analfabetas no saben ni leer ni escribir de verdad intentan un poco como lo escuchan ponerlo pero es difícil hasta la amenaza de entender ¿qué me quiere decir? ¿qué quiere? ¿me quiere darme un abrazo? entonces normalmente me dicen bueno algunas son ridículas porque hice los vídeos en Terraza o en Sabadell y me escribe uno de los niños que estaba ahí entrevistando que además le tapé la cara a todos y dice yo te dije que no podía poner no me ha dicho nada pero es ridículo como un niño de 16 años que pesa 20 kilos que se ve que es una persona muy normal te dice pues 20 que nos vemos yo y tú en la plaza ¿qué plaza quieres verme? para hablar de qué ¿sabes? si te pongo tu cara y todo lo entiendo pero te he pixelado además yo entro con una cámara tú estás a 30 metros y te acercas me empiezas a hablar joder tío ¿qué quieres? ¿sabes? si yo veo un youtuber o cualquier persona que grabe y no quiero entrar en un vídeo me alejo lo máximo posible no es que voy a ir a hablar y luego me enfado y luego pero no hay amenazas un poco más duras de hecho yo tengo amigos de todos los sectores también tengo amigos que son policías otros que son abogados y me acuerdo que las primeras veces te ponen en un estado un poco de ansiedad ¿sabes? porque dices joder ahora puedo salir de casa tranquilo ¿qué va a pasar? y lo primero fueron un tío me acuerdo me dijo aparte de insultarte muchísimo hija puta te voy a matar te voy a matar te voy a buscar ¿por qué? porque había salido su coche parqueado detrás de un vídeo ahí que estaba paseando yo ni le contesto a esta persona en general no me interesa pero sí es muy común que eso me amenazan me dicen de quitar el vídeo yo el vídeo lo quito solo exclusivamente si he hecho algo ilegal por ejemplo eso poner un niño que me había dicho que no quería salir etcétera riesgos que hay y punto además una cosa es abres youtube acaba de salir el vídeo sabes que lo va a ver mucha gente te cabreas luego te vas a dormir te lo piensas no creo que nadie es tan tonto de pillar un tren de venir a barcelona empezar a buscarme hacerme daño cuando ya tengo todas las conversaciones de ti que me insultas ya está avisado mi abogado ya está avisado en plan ¿qué van a pillar si me pasa algo a ti primero entonces esto lo digo a todos los criminales que te amenacen que me quieran amenazar no sean tan estúpidos de hacer algo malo por un tema que por un vídeo tonto de youtube que en dos semanas ya se ha olvidado todo el mundo te vas a jugar 10 años de cárcel ¿vale 10 años de cárcel el vídeo de youtube? yo creo que no claro ¿sabes? ¿alguna vez has denunciado por eso? no no ha llegado nunca el tema tan dramático de tener que decir oye denuncio esto porque entiendes que es una reacción que luego pasa no sí sí no lo he denunciado nunca voy a denunciar si empieza a hacer algo en plan stalker sabes que está ahí llamándote 50 veces por día está debajo de tu casa cada 2x3 etcétera etcétera esto sí pero no me ha pasado nada tan extremo me envía algunos mensajes y ya está yo no le contesto y te digo se van a dormir el día siguiente ya bueno toma por culo el vídeo de youtube y listo ¿crees que con los vídeos que haces estigmatizas un poco a este tipo de barrios? ¿crees que ayudas a la gente que vive ahí? ¿no lo has pensado nunca? es decir ¿no tienes claro si sí o si no? no lo tengo bastante claro ayudar no ayuda a nadie en el sentido que es puro entretenimiento y vamos son barrios donde hay que hacer un trabajo además individual ¿no? por cada familia cada persona porque cada uno tiene sus problemas que va mucho más allá de grabar y preguntar cuatro cositas es verdad que algunos barrios como el barrio de Corea en Mallorca que después de mi vídeo limpiaron todo el barrio lo pintaron entonces la gente misma se ha dado cuenta un poco de su condición marginal y ha decidido bueno ya está nos ponemos las pilas y mejoramos el barrio lo estigmatizo no la única cosa yo creo lo positivo que hago es que enseño que en estos barrios al final hay personas normales ¿sabes? hay mucha gente de Barcelona que nunca ha ido a la mina y puede ser que piensa que adentro hay vamos monstruos no hay gente normal entonces en este sentido creo que he hecho una mano ¿sabes? Albacete lo has dicho si da súper tranquila ¿qué pasa en la 600? bueno ¿qué pasa? ¿qué hay? droga que hay gente que no trabaja que si vas por la noche vestido muy bien puede ser que te desaparecen algunas cosas y poco más ¿sabes? pero te repito yo soy un chaval cualquiera que ha pensado hacer algo divertido algo que puede enseñar a las personas barrios que no han visto o que no van a ver en la vida pero no tengo la idea ni de ser un periodista ni de ser un trabajador social y no creo que es algo que puedo ayudar en ese momento a nadie puedo ayudar en unos años cuando voy a tener un público mucho mayor mucho más contacto mucho más conocimiento ahí puedo por ejemplo abrirme una sociedad que se ocupa de ayudar a esta persona una ONG más que una sociedad y ahí sí es algo que me gustaría ¿te gustaría hacer? me gustaría pero también la gente le tiene que gustar la ayuda porque estas personas en realidad ya reciben mucha ayuda ¿sabes? de parte del Estado hablando de las 600 hay un trabajador social en este barrio cada 690 personas cuando en el resto de la ciudad hay uno cada 9000 entonces hay personas allá que quieren ayudar luego está en ti si quieres recibir de verdad esta ayuda o no entonces no sé si es un proyecto que me gustaría pero no sé si al final lo puedes aplicar o no porque puede ser que te das cuenta que es imposible ayudarlos no lo sé no lo sé pero no creo ni que estigmatizo ni que ayudo demasiado estoy un entremedio cada uno un entretenimiento digamos pero al final lo que lo intentas tú lograr con con tus vídeos es hacer pasar un rato entretenido a la gente que lo ve sí lo importante que sea un entretenimiento que no haga daño tampoco que no haga daño seguramente pero que sea interesante que sea constructivo que sea un entretenimiento inteligente ¿sabes? no solo tonterías por esto los primeros 10 minutos o 15 de mi vídeo siempre te explico el barrio donde estoy para entrar en contexto porque si empieza el vídeo y hay el niño que grida el tío que hace el caballito el otro que tira un pedo dice bueno vaya 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 desastre de vídeo vaya vaya circo si tienes pero un contexto entiendes por qué el niño está fumando teniendo 8 años y por qué el tío le parece muy divertido tirar pedos ¿por qué? porque han entrado en una escuela en su vida porque sus padres lo dejan todo el día en la calle etcétera 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 vamos estoy pensando en una cosa que a los 8 años parece que tienen 20 y a los 20 parece que tienen 8 se invierte te lo juro es absurdo he visto algún vídeo de los tuyos que gente que debe tener ya 20 y pico y tal sí que es verdad que parecen mucho más jóvenes y maduros sí es verdad no sé por qué parece que llega muy rápido a un tope de edad como a los 15 y ahí que luego les falta un poco la cultura quizás los temas de conversación claro que no sean de coche tan guapo mira el que te iba a comentar que quería hablar antes y se nos ha pasado es el es que no me acuerdo cómo se llama el chico que ganó mucho dinero sí Dani Dani que es el que te llevó en coche sí y que te explicaba un poquito y era una persona súper racional muy educada y que él miras salió de ese de ese barrio ¿qué podrías aprender de lo que crees que se ha mostrado con él? o sea realmente ¿lo preparasteis antes? no no nada de hecho él ha salido en canal de otra persona y es absurdo porque si tú lo ves en el otro canal parece no sé cómo decirte una persona que se queda en la superficie que piensa que el dinero es lo único importante mientras yo estaba hablando ahí con con Juan el demonio había terminado la conversación con él me estaba yendo del barrio y veo este coche muy bueno y digo ¿de quién es? es de este tío que está ahí al lado pues voy puedo vamos vamos y me explica un poco de su vida y es una persona efectivamente con muchísima cabeza con ganas de trabajar y que también ha tenido un poquito de suerte porque su suerte ha sido poner un anuncio en internet de limpieza de casas o lo que sea era chatarrero le ha empezado a llamar mucha gente y decía que ganaba 7, 800, 900 euros cada día por 5 años rompiéndose el culo entonces es verdad que para los gitanos es más complicado puede ser es verdad sí, sí, sí sí, sí pero esta es tu condición esta es tu situación tiene dos ¿no? dos vías o te sigues quejando no estudias no trabajas luchas contra el sistema de esta manera un poco inútil o haces como Dani joder saca los huevos y dice bueno esta es mi condición pero esto no lo acepto quiero más quiero trabajar más quiero estudiar más etc, etc, etc y me da mucha pena y mucha rabia que en los comentarios veo sí, sí chatarrero de farlopa de cocaína sí chatarra mis cojones se lo ha comprado nadie se lo cree ¿no? nadie se lo cree pero joder es posible hacer mucha pasta de una manera honesta ¿sabes? es posible ser milionario sin tener que robar a nadie es posible también ser milionario trabajando una hora al día si te lo has montado bien y es un negocio que funciona de esta manera todo es posible pero joder hay que hacerlo antes de hablar mal de la gente Dani es un ejemplo para todos los gitanos que siguen ahí pensando que el mundo está contra ellos no tú mismo estás contra ti cambia el chip y ya verás como tu vida cambia entonces Dani for president Dani for president del universo de los gitanos ya lo último que está siendo muy interesante y me está gustando mucho este momento porque al final también aunque solo entretengas tocas temas sociales es importante eso también ¿hay alguna característica además de lo que hemos comentado del tema gitano alguna característica que veas en común en todos los barrios marginales en los que has estado que notas en común entre ellos buena pregunta porque son todos iguales son clavados por eso también después de todos estos vídeos que he sacado últimamente tengo que irme a otro barrio a otro país porque aburren son todos iguales todos han sido construidos en los años 50-60 una época franquista en la que había muchísima gente que llegaba también de otras zonas de España y tenían que construir todos hechos con materiales muy malos todos hechos casi de la misma manera aparte de algunos como no sé el saladillo que es parece la esos campilla de Nápoles todos los demás son cuadrados bajitos 4 o 5 plantas como mucho en muy malas condiciones con mucha basura todos iguales todos tienen gallos de pelea todos todos tienen esto las palomas todos tienen un montón de basura son prácticamente todos gitanos todos fuman desde los 8, 9, 10 para arriba todos tienen un tatuaje muy joven sobre los dos empiezan a hacerse tatuajes tasas de paros muy alta sueldo que normalmente nos supera los 600 700 euros por mes familias muy numerosas bastante machismo las mujeres no quieren que salga en vídeo casi nunca me hablan es una mente un poco machista no pueden trabajar sabes si tú ves la señora gitana estamos siempre hablando de la mayoría obviamente hay gitanas mujeres que trabajan y hacen sus cosas luego hay una maternidad prácticamente infantil porque yo he visto niñas de 13 14 años embarazadas que es ilegal además en España y el marido tiene 25 26 28 en plan tienen toda característica para ser pedofilia y no pueden por una cuestión de cultura cochazos casi siempre bmw también como tienes un mínimo de éxito te compras el coche porque parece que aparentar es mucho más importante de ser esto es una característica vamos de todas las personas con baja cultura quieren aparentar más de lo que son y ya está absentismo escolar prácticamente en todos los barrios donde voy el 90% de los niños sobre 16 años no va a la escuela si hablamos de personas mayores el 50% en casi todos los barrios donde voy son analfabetas no saben ni leer ni escribir terrible en 2022 y más esto no saben en plan le das esto y no entiende lo que está aquí el jueves no entiende analfabetas absolutas pero luego existe otro analfabetismo que se llama analfabetismo funcional que es no poder aplicar las cosas a la vida real en plan vas a una entrevista y te dice bueno me lees esto tú lo sabes leer pero a una velocidad que es ridícula como un niño de dos años entonces en la vida real no puedes aplicar las cuatro cositas que sabes y estos son prácticamente todos los jóvenes hay muchos que me dicen ¿cómo te llamas en Instagram? y se lo tengo que escribir yo porque no saben ZA, ZZA ¿sabes? es alucinante tío es alucinante de verdad no entiendo cómo vives ¿sabes? entonces todas estas son las características que veo siempre siempre y siempre la idea que la sociedad es racista contra ellos siempre esta es una común obviamente además son personas que no se informan no leen periódicos no salen del barrio o salen muy poco para hacer la compra y cosas así entonces aparte de no conocer España aparte de no conocer Europa de no conocer nada sobre el mundo no viajan no saben nada tampoco de la ciudad donde viven si tú vas a la 600 y dices mira ¿cómo se llama la plaza principal? la catedral de Albacete no lo saben nunca han hecho un kilómetro hacia la catedral y la han visto así ah joder la catedral ¿cómo se llama? ¿cuándo ha sido construida? no le interesa la falta de curiosidad es algo obviamente bastante común en estos barrios o cualquier persona con nivel cultural bajo ¿sabes? entonces ¿cómo puedes pensar que esta persona sale de su barrio se crea una vida si no tiene los instrumentos para hacerlo? si no sabe leer si no sabe que esta calle llega a la catedral de tu ciudad que vives allá desde vamos que tiene un año y tiene 50 es imposible es imposible por eso mucha gente me pregunta ¿cómo crees que se pueden cambiar estos barrios? solo y exclusivamente educando a los jóvenes a los niños los adultos de 25 para arriba ya están perdidos ya está ¿le puedes ayudar de alguna manera dándole trabajo y lo que sea? pero ya son 25 años que tienen una idea del mundo que no es no es la correcta no se pueden salvar los niños sí el problema es que tendrías que quitarlo de la familia que es algo obviamente que no se puede hacer y puede ser que crea más problemas de lo que soluciona porque ahí está como viciado el ambiente no es que nosotros tenemos todos tres escuelas la escuela de la familia la escuela de la calle y la escuela real la institución entonces si la escuela es muy buena con profesores que te ayudan y todo puede tener sentido obviamente siempre tiene sentido pero si luego vas en casa y tu padre como yo veo siempre está ahí delante de ti que tiene 6-7 años y se fuma un porro así como si fuera un cigarrillo joder tío que le dice mira quiero trabajar que va que trabajar tío ponte como no cuatro plantitas y de puta madre dos chatarritas que nos levantamos a las 11 de la mañana y no pasa nada ¿cómo va el profesor a ser más importante que tu padre que lo ves como sabes y luego en la tercera escuela que es la de la calle tú bajas y está tu amigo que a los 16 tiene no sé tres o cuatro años más que tú ya está comprando el Mercedes y dice tío joder mira mi habitación cuatro plantitas y te lo compras tú también qué ganas tienes tú de mirar el mundo y esto además cuando no sabes nada del mundo te da miedo da miedo viajar a Italia sin saber hablar italiano sin saber qué papel necesita sin subir a un avión ¿no? son otras cosas que nosotros damos por hecho muy normales para ellos son cosas duras entonces eso la solución es ayudar de alguna manera no sé cómo a los niños para que salgan para que conozcan más para que obligarlos a estudiar no sé si lo sabes que a los gitanos los pagan para que manden los niños a la escuela si no lo mandan le quitan el sueldo por eso los mandan a la escuela ¿sabes? porque ahora esto lo he escuchado en varias ciudades no sé si es algo nacional o solo alguna comunidad es autónoma pero hay como una paga por mandar los niños a... porque si no ¿cómo los obligas? ¿sabes? ¿cómo obligas a enviar a mandarlo? le tienes que quitar el niño si no lo manda no se puede hacer realmente yo creo que quitar la educación a un infante es ilegal sí, claro pero entiendo que ahí no entra nadie para controlarlo ni para... no, puede ir el servicio social pero imagínate que no manda el niño a la escuela de 10 años tienes que quitarlo buscarle otra familia o ponerlo en un centro de estos que son peores que la cárcel ¿sabes? te va a salir un chico de 18 años que era mejor que estaba en la casa con menos instrucción pero con sus padres ¿sabes? entonces para evitar este problema le dan una paguita y dicen mira tú quieres tus 100 euros por hijo al mes tienes que enviar a la escuela si no mandas te los quitamos entonces ellos dicen joder merece la pena pero me parece absurdo que te tengan que pagar para dar una instrucción a tu hijo que joder la gente está contenta del hijo que trabaja y estudia y que no me interpreten mal y que no no quiero decir que son todos así pero es algo que pasa muchísimo y los porcentajes tío no fallan ¿sabes? si el 90% han dejado la escuela a los 14 años en ese barrio es porque el 90% a los 14 lo ha dejado nadie puede decir no pero yo le he explicado que era mejor era peor no tío nunca se va a salir como romper eso es complicado exacto es jodido como romper eso es algo a medio plazo mínimo eso es seguro a corto plazo es imposible medio largo medio largo pero fíjate que hace años ya que está el tema igual en algunas zonas claro es complicado porque no hay soluciones mágicas ni varitas que toques y puedes cambiarlo porque son árboles ya muy torcidos muy torcidos y hay que ponerte las pilas hay que invertir muchos millones de euros es un procedimiento muy largo entonces un político que tiene por ejemplo 4 años 8 años de verdad quiere gastarse todo este tiempo y todos estos recursos en algo que es así desde casi siempre y en gente que no va a votar y en gente que no va a votarlo por lo tanto a los políticos les interesa una puta mierda porque dicen yo que saco de aquí aquí no hay rédito me voy a ir a ayudar a problemas de gente votantes exacto o problemas que se pueden ver por ejemplo tenemos un barrio muy céntrico muy central que tiene un problema estético en el momento que yo lo resuelvo ah joder virar alcalde que buena cosa si pero voy a solucionar el problema de la 600 que está afuera del basete que nadie pasa por ahí tú lo has solucionado pero el resto de los votantes no se dan cuenta de que lo has solucionado este problema evidentemente entonces este es el problema que no hay interés en mejorar estos lugares ¿sabes? son tan marginales que bueno y hasta aquí se pudran allá y listo pero vamos joder son humanos son personas totalmente vamos con lo último que no tiene nada que ver con todo esto que hemos hablado me ha gustado mucho te digo esta parte final porque al fin yo creo que es interesante también tocar el tema social que es socioeconómico sociocultural que al final tú muestras no tiene nada que ver es una pregunta que siempre hago y hay gente que me la puede contestar y hay gente que no y la pregunta es la siguiente ¿has tenido alguna vez en tu vida alguna experiencia que puedas considerar paranormal sin explicación rara extraña? sí vale fantástico no si quieres te la cuento claro hombre esa es la idea yo vi el diablo ¿cómo? ¿cómo? además mola porque lo ha dicho ultra convencido no porque es una historia que cuento desde que tengo los 8 años desde que lo vi empezamos con una premesa yo no creo en dios no creo en el diablo no creo en fantasma no creo en nada que sea paranormal no creo en nada que no sea científico no creo en nada que no se puede explicar de manera empírica ¿vale? pero lo vi este es el problema que no entiendo entonces ahora han pasado muchos años porque te digo tenía 8 años ahora te encuentro te contesto te cuento bien la historia me estoy autoconvenciendo que he visto yo que sé algo no sé tío que te engañó tu percepción tu sentido porque si tú me dices he visto el diablo te digo tío sí bueno tranquilo que te fumaste exacto y hasta ir a comprar cositas en los barrios donde voy yo te vi saliendo el otro día que hacías ahí exacto pero pasó esto que yo estaba en la casa de mi abuela que era una casa de dos pisos eran las 3 de la tarde de día en Italia en Italia sí sí y estaba jugando con mi primo a fútbol de repente baja mi hermana y mi prima de la planta de arriba y dice Federico Alessandro tenéis que ver eso vale subimos mi abuela no estaba en casa entonces toda la ventana la parte de afuera estaban cerradas bueno igual a eso te lo juro cortinas de esas feas porque estás comiendo las más feas de España las más feas de España las tengo yo un poco antiguas son antiguas y feas aquí están representando al barrio amigos entonces hay un pasillo vale así y luego hay una habitación así vale un poco más alargada así vale entonces nosotros entramos así en cuatro cuatro personas y había la luz que se proyectaba en esta pared si tú estabas aquí se proyectaba tu sombra aquí vale aquí la luz apagada y aquí la ventana vale está abierta la ventana no 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 todo cerrado todo cerrado entonces entramos con el poco de luz que había proyectada por aquí se veía la habitación entonces entramos miramos hacia aquí miramos esta ventana y tío te lo juro igual a esa detrás de la cortina veo una figura de tres metros y pico era idéntico a eso cuántos eran tres metros ahí arriba un techo alto un techo alto claro de estos antiguos pero era algo casi cómico si lo pienso ahora porque tenía dos cuernos así pum ¿sabes? y estaba así parado simplemente el problema que no tenía no podía ser una persona o alguien porque no estaba hinchada la cortina era una sombra era igual a una sombra detrás de la cortina pero no había nada que podía proyectar la luz ahí porque la ventana estaba cerrada entonces desde detrás no era posible y la única luz era esta del pasillo que proyectaba pero las sombras en la otra pared no daba directamente exacto entonces como lo ven mi prima mi primo y mi hermana se van corriendo yo estaba tan acojonado que me quedo ahí un ratito ¿sabes? en plan todos lo visteis todos los cuatro eso es lo raro claro eso es lo raro no era solo yo los cuatro lo han visto eso es lo chungo exacto yo me quedaba así tío muy duro y ya está luego me voy y no lo he dormido en la misma habitación después de un mes y no me ha pasado nunca nada esto puede ser también un poquito la suerte que tengo en estos barrios que como ya tengo el diablo como amigo ya no me puede pasar nada te acuna el diablo te acuna es curioso esto porque mira si hubieras visto tú seguro que te hubiera dicho pues mira a veces la memoria nos juega o la memoria o los sentidos pero claro cuatro personas que vieran lo mismo porque cuando hablasteis todos visteis la misma forma claro los cuernos sí 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 tío es que me acuerdo tengo 31 me pasó que tenía te digo y aún lo habláis y lo recordáis y todo no no porque no hablo con mis primos pero justo ahora está aterrizando mi hermana de Italia entonces le voy a hablar de eso porque me interesa saber si se acuerda de la historia y porque puede ser también que por el susto con el tiempo sabes que lo vas olvidando y bueno estas son cosas normalmente mucho más traumáticas pero no sé tío no sé cómo explicarlo sobre todo siendo como te dijo ateo claro que tú lo descartas como yo también soy súper científico de visión científica pero hay cosas a veces aquí me han contado historias también gente de este rollo científica que es que yo no sabría cómo explicar eso que te ha pasado sinceramente porque si sois cuatro claro y los cuatro reaccionáis a la vez porque otra cosa es cuando hay su gestión que una persona dice ay creo que he visto una sombra con cuernos y luego tú sí que tu mente puede engañar y puede haber esta sensación de que estás viendo algo que no existe bueno mi hermana y mi prima ya habían visto algo por eso han venido a llamarnos pero no me ha dicho nada no 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 me ha dicho vais a ver un tío detrás de las cortinas con cuernos que tú no sé puede ser que empieza ya a crearte no no hemos entrado hemos visto y me cago en todo sabes y no podría ser un objetillo que hubiera en el suelo es imposible por el tema de la luz por dónde venía además si es un objeto así de pequeño por ejemplo con una luz tú lo ves pero no lo ves muy nítido tú ves la proyección pero era perfecto súper nítido sabes exacto estás buena no no ya tenemos título he visto al diablo he visto al diablo total bueno solo te quedan dos cosas una es que tienes que firmar y tienes que hacer alguna cosita aquí en el póster de Justin Bieber de la suerte espera pero quién ha puesto el palmar palmar es un barrio el palmar ah el palmar vale vale bueno la secta vale 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 claro Tamayo cuando estuvo aquí cuando estuvo aquí hizo la de esto no me confundió con un barrio que se llama el palmar ¿has estado? si si claro palmar en los palmerales no ahora este último en viaje este último y qué tal chungo chunguísimo chunguísimo has hecho récord en este a ver no sé si da un poco de problemas los rotuladores te doy dos uno blanco y uno negro vale vale ya pero el negro está un poco cascado ya nos faltan rotuladores qué nos está pasando aquí mucho podcast y mucha mierda y no tenemos ni rotuladores ya tengo no sabía de eso pero ya tengo la frase ¿la quieres en inglés o en español? como tú quieras esto es creación artística de vale entonces espera que lo busco te lo pongo en inglés perfecto pero quiero escribirlo gramáticamente correcto venga en realidad es muy es muy básico a ver donde tú quieras que negro o blanco como bueno donde haya hueco que cada vez queda menos tiene que ser este ¿no? sí de cualquier sitio del póster da igual digo no aquí ah no 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 el de Justin si no no da suerte son siete años de buena suerte no te tienes que volver a mirarte de algo de Elvis a ver a ver si se ve ¿hay un fuck o no? no no Phil la verdad ya me dirás porque desde aquí veo una mierda no tengo muy buena perspectiva aquí se ve aquí se ve ¿sí? vale te he puesto el el motto de mi canal y de mi vida ¿vale? ¿y es? y es a ver feel the fear and do it anyway esto quiere decir siente el miedo y hazlo de toda manera porque la gente todo el rato me dice pero no tienes miedo ¿por qué? cuando tienes miedo entonces no lo hago porque tengo miedo no, no hazlo hazlo con miedo ¿sabes? y esto no quiere decir entrar en un barrio de mierda todo en la vida yo creo que es un mensaje importante tengo miedo a cambiar de trabajo porque el mío está cómodo no, joder cámbialo tío cambia con miedo pero cambia tengo miedo a ir a pedirle al jefe que me suba al suelo joder si crees que te lo mereces hazlo tengo miedo a empezar esta carrera hazlo tengo miedo a irme a Australia hazlo yo siempre que he cambiado la vida he ido mejorando y es la única manera de ir progresando en la vida mejorar vas a tener miedo pero menos mal ¿sabes? y si no y si fallas y si la cagas al final te quedas ya con quitas la duda de tu vida porque si piensas no me atreví a hacer algo por miedo y pasan los años y siempre te arrepentirás de no haber hecho esta cosa en concreto claro aunque el miedo yo te digo una cosa el miedo es útil y es necesario o sea, tener miedo es necesario nos ayuda a estar más alerta a no ser inconscientes a vigilar pero el miedo no puede dominarte la vida no en absoluto y también si has fracasado no sé quién lo decía pero decía o tengo éxito o he aprendido no existe el fracaso yo he empezado este canal que por el momento por suerte va muy bien pero ¿por qué? porque he fracasado con el primero entonces he entendido lo que no me gustaba lo que no gustaba la gente cómo mejorar pero tienes que pasar por este proceso ¿sabes? no puedes pensar que cualquier idea a la primera vas a tener un éxito increíble y vas a ser el puto amo de la situación entonces hazlo hazlo con miedo te va a dar miedo un montón de cosas en la vida no solo barrios son peligrosos o gente no peligrosa pero hazlo hazlo cuando lo haces vamos se van a abrir un mundo de cosas cuando sales de la zona de confort que es flipas pues mira tiene que ver un poco con esto te regalo que siempre que viene la gente me regala cosas y libros yo os regalo mi libro así es la puta vida aquí lo tienes loco joder para ti con una dedicatoria incluso muchas gracias y hablamos de esto y es uno de los temas que toco es el tema del fracaso del éxito del que el éxito no sea lo único ¿por qué el libro de anti autoayuda? porque no me gusta nada el negocio de la autoayuda ¿sabes lo que son? sí sí mágicos pseudomágicos de los cinco secretos de los cinco secretos para hacerte millonario en un minuto no, no esto no funciona así o los cinco secretos de la felicidad ojalá hubieran cinco secretos para ser feliz no me gusta el negocio de la autoayuda sí me gusta que uno mismo se autoayude eso sí que en eso creo y uno mismo tiene que querer hacer algo para hacerlo es el primer paso pero no creo en el negocio que se ha montado alrededor o gran parte del negocio que es un negocio aprovecharse de ciertos vacíos que tiene la gente entonces por eso quise darle como ese como ese subtítulo porque es un libro que es muy realista ¿no? de lo que yo veo como yo veo la vida de una forma muy pragmática muy realista pero me puede ayudar de alguna manera en plan me explicas por ejemplo como ser una persona más exitosa pero sin lo vas a tener en dos meses con la mentalidad positiva no todo me puede decir mira es una mierda la vida ¿sabes? es duro tienes que trabajar 20 años así lo vas a tener el éxito yo no prometo este libro no promete nada más que entretener y quedarte una lectura de la vida mi lectura de la vida porque pensar más para mí sería ser muy pretencioso sería querer hacer algo como tú dices que tus vídeos no pretenden más que entretener yo con esto estoy un poco igual pero sí que es cierto que al menos desde mi punto de vista mi forma de ver la vida creo que sí que puede acabar si no ayudando a alguien a hacerle pensar que es lo más importante ¿no? darte un poco de pensamiento crítico de analizar las cosas y desde luego de darte cuenta de ciertos puntos como que el éxito no lo es todo que a veces disfrutas más el camino que no el llegar al objetivo por supuesto lo importante de la salud mental de cuidarse uno mismo no tan solo físicamente sino también lo que tenemos arriba el cómo lidiar con el fracaso que lo vamos a encontrar el fracaso forma parte de nuestro día a día cada día fracasamos en eso claro he tenido fracasos no tan solo entendiendo el éxito como triunfar y hacerte rico y famoso no, no, no he tenido fracasos personales fracasos con personas o sea amistades que me han traicionado o yo fallar amistades o a parejas o sea que eso es un fracaso en la vida no solo a veces la gente confunde éxito con hacerte famoso por ejemplo no el éxito puede ser intentarse una persona leal ¿no? el éxito es muy personal es muy personal ¿qué es el éxito? claro esto es buenísimo lo que acaba de decir porque me acuerdo de una chica que me decía mi sueño es trabajar en el Mercadona y puede ser un fracaso para mucha gente ¿sabe? estar ahí todo el rato no sé sistemando las cosas y hay gente que lo sueña y dice joder esto quiere decir salir de la pobreza máxima entonces no es solo eso tener el Rolex o el Ferrari cada uno tiene su claro su pequeño éxito para gente yo lo he dicho muchas veces por ejemplo mis padres son personas muy normales muy rutinarias y han sido muy felices y son muy felices ¿por qué? para ellos el éxito que ha sido tener una buena familia que yo estuviera sano que ellos estuvieran sano y que no nos faltara nunca de nada esto es un éxito ¿qué es el éxito? que mi padre tenía que haber sido la persona más famosa en Europa no porque hay mucha gente que lo ha petado en muchos aspectos y que son infelices no son exitosos desde el punto de vista laboral pero son un fracaso humanos en el punto de vista de la familia y de las relaciones humanas creo que hay muchos éxitos claro pero lo que es importante porque hay gente sobre todo los niños que yo creo que vienen un poco engañados en el hecho de que todo va a ir bien no, no todo va a ir bien o sea vamos a tener hostias constantes en el día a día en un mismo día puedes tener tres hostias tal cual el día de las hostias bueno y tú y tú que vas a los barrios puedes tener 25 y literales pero incluso tú lo ves tú ves gente que ha fracasado ves gente que ha tenido éxito y ves gente lo que tú dices que para ellos el éxito puede ser algo tan simple tan sencillo como decir tener un trabajo estable y yo con eso ya me doy por éxito pues esto existe también pero menos mal que existen los fracasos porque le damos una connotación negativa a cosas que pueden parecer negativas y no lo son el dolor el miedo el fracaso menos mal que existen imagínate una vida sin sufrir nunca siempre contento tú dices así súper chulo no tío una vida sin fracasos si no sabes lo que es malo exacto no podías valorar ¿cómo valoras tu Ferrari si siempre has tenido Ferrari desde el primer día? no, no me he comido vamos he estado sin coches caminando 20 kilómetros todos los días para ir a recoger el agua ahora tengo el grifo y un coche que funciona bien joder ahora todos los días me levanto y digo que guay tener un grifo y un coche se necesita esto altibajo sino tu vida si no tu vida va a ser una caca en todos los sentidos si es siempre horrible o siempre normal o siempre guay es mejor fluctuar y si puedes subir con el tiempo gracias a tu esfuerzo y tu tu cabeza tu tu manera de pensar cómo te relacionas con las personas vamos cuando estás ahí encima lo valoras de una manera increíble y vas a disfrutar de verdad de las cosas no es como si te lo ha regalado tu padre ¿sabes? mi canal joder me lo he creado yo lo he pensado yo si voy a vivir de eso es mucho más guay que si fuera yo que sé colaborador tuyo y me regalas tú un canal de 5 millones de seguidores ¿sabes? no es lo mismo no es lo mismo no el esfuerzo de uno mismo lo que cuesta conseguirlo pero sobre todo es eso que si no existiera lo malo no existiría lo bueno exacto porque lo bueno depende de lo malo exacto si no morimos no disfrutamos la vida una vida eterna sería disfrutable ahora mismo como tenemos el concepto de muerte sí pero y si no existiera la muerte estar condenados a una vida eterna sería lo maravilloso no lo sabemos porque como imagínate que no existiera la muerte entonces no sabríamos lo que es poder perder la vida yo creo que si no existiera la muerte tendría muchísimas vidas en plan tendría una vida de unos 100 años de junkie una de 100 años solo mirando por ejemplo televisión una de super rico en plan cambiaría un montón ¿sabes? pero creo que me pasaría un buen tiempo ahí si no muero me da igual ¿sabes? pero sería desesperación pero claro nosotros sabemos esto y nos alegraría porque conocemos la muerte pero si desde el nacimiento no conociéramos la muerte eso a veces lo he pensado esos temas filosóficos siempre hay algo bueno porque existe algo malo que puedes comparar tú sabes que una pareja es buena actualmente porque has comparado con las otras que han sido un desastre y viceversa sabes que algo es malo porque hay cosas mejores me hace reír esto de la pareja porque es justo por eso que dicen no pero las parejas de mis abuelos sabes duraban mucho más bueno claro porque no sabían no sabían lo que había mi abuela ha estado con mi abuelo y punto sabes y luego hay casos que dices tú mira que felices han sido sí 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 pero yo creo que es un que lo ideal sería un punto medio porque ahora también es verdad que aguantas tampoco follarte a 300 chicos no y aguantas nada o sea hoy en día nos aguanta una mierda a la mínima ya es drama ya está ya no puedo aguantar lo estaba pensando en coche llegando aquí esto no sé por qué el tema de las parejas que sí que no consigo durar más de dos meses y digo joder tío hay un problema aquí sabes a lo mejor es claro ahí tienes que examinar si me lo solucionas con este libro te lo juro que lo voy a regalar a todos mis amigos si te solucionara esto con este libro creo que sería persona ya más millonaria del mundo es algo que se vendería esta mierda tío imagínate imagínate creo que esto no hay solución creo que esto es ir probando ensayo y error sabes bueno y ojalá maduráramos como nuestros padres que a mí me haría muy feliz pero bueno espero que te guste al menos y que te dé una lectura interesante seguro que sí lo he hecho con el máximo cariño del mundo y nada pues Sasa ha sido un honor tenerte aquí me lo he pasado muy bien y yo igual tengo ganas de ver tus aventuras tus nuevas aventuras gracias y tengo ganas de ver el nuevo formato si lo acabas haciendo un formato más profundo digamos tendrá que esperar un poquito verano después de verano tienes vídeos para 14 años y medio exacto exacto y nada siempre dejo la cámara para que te despidas como quieras la palabra es tuya nos vemos la semana que viene la semana que viene tertulia especialísima con un mega crack aquí que no va a ser de todo tertulia porque va a ser un especial mundial con Julio Maldini Maldonado tendremos aquí a Maldini aquí estará en The Wall Project en este local y haremos un además de hablar de cosas de fútbol del Barça del Madrid del Lewandowski de Benzema de Cristiano de todo esto hablaremos del mundial porque haremos un especial mundial con Maldini aquí y ahora Chaza tú tienes la la cámara para lo que sea a mí estas cosas me dan un poquito de de corte ¿no? de corte no porque luego es todo siempre muy muy banal pero es obligatorio darte las gracias obviamente por invitarme es increíble porque se están materializando todas las cosas que tenía pensadas son años te lo juro que veo este canal y sueño con estar sentado aquí me ha gustado muchísimo me pareces una persona muy agradable y eres igual clavado que que lo que se ve en los vídeos me gustaría obviamente darle las gracias a todas las personas que me ven cada semana porque me permiten hacer tener este este estilo de vida poder viajar poder moverme y en realidad yo son varios años que lucho para buscar un poquito lo que me gusta lo que no me gusta y siempre ahí con el puntito el grano de quiero enseñar a mi padre aparte de mis padres a mi padre que lo iba a conseguir entonces ahora he llegado al Jordi Wild yo creo que es uno de los puntos de mi carrera más altos entonces quiero decir a mi padre lo he conseguido ¿cómo se llama tu padre? Carlos lo tienes aquí lo ha conseguido lo he hecho Federico lo ha conseguido lo he hecho así que nada gracias nos vemos la semana que viene adiós